Fue el instigador de la guerra, y decían de él que conquistó cuatro reinos, lo que significa que se convirtió en un tirano a sangre fría. Por sus venas corría sangre real, pero todavía se le consideraba un hijo ilegítimo, nacido de un monstruo. Se rumoreaba que tuvo que presentarse con el rostro cubierto incluso en su propia boda. La señora y la doncella viajaban en el carruaje, y le dijo a la señora que tal vez el hombre nunca podría dar la cara, y no estaba segura de que él pudiera siquiera acompañarla adecuadamente. Ella creía que el matrimonio era una tarea muy tediosa. La niña estuvo de acuerdo con ella. Después de todo, su padre incluso envió una niñera para que la cuidara. Aunque la niña ya creció y se casó dos veces, la criada tosió, y luego aconsejó a la niña que, en cualquier caso, hiciera lo que le decía su padre. Los cascos de los nobles animales resonaban rítmicamente a lo largo del camino. Uno de los caballeros acompañantes compartió un rumor. Que se van a una gran propiedad en tierras infértiles. Dijo que era mejor esperar que no aparecieran monstruos. Y entonces se escuchó una explosión ensordecedora. El carruaje se sacudió considerablemente. La niña miró cautelosamente por la ventana. Los caballeros que la acompañaban desmontaron y rodearon el carruaje con la dama para repeler el ataque. La criada estaba asustada. Le dijo a la señora que si morían, solo sería juntos. Ella argumentó que si el caballero descubría que se le había caído incluso un cabello de la cabeza, entonces todos estarían en problemas. En ese momento, un monstruo parecido a un lobo de enorme tamaño estaba mirando por la ventanilla del carruaje. La niña notó el miedo en los ojos de la criada y se volvió hacia la ventana. La niña se apretó contra el hombro del sirviente con miedo, pensando que todo había terminado para todos. Se escuchó un tintineo de metal. El monstruo con dientes fue atravesado en el pecho desde atrás por una espada. La niña miró por la ventana. Y un hombre de hombros anchos y con armadura ligera lo miró. La sangre se derramó en parches del monstruo herido. La criada se sintió enferma por las emociones que había experimentado. La niña miró al salvador con los ojos muy abiertos, sin poder decirle nada. Ella expresó la suposición de que él era el mismo duque. Y si no, entonces pedía perdón. La muchacha se atrevió a bajar del carruaje. Explicó que aún no había visto al duque, por lo que tal vez no lo hubiera reconocido. El hombre se estremeció visiblemente, aunque era fuerte de espíritu. Lady Lily no podía entender el motivo del silencio del hombre. Fue extraño verlo dudar. Después de todo, él mismo pudo derrotar a ese monstruo solo. La niña también podría suponer que podría ser una especie de comandante o liderar un batallón. El hombre giró la cabeza y miró a su alrededor. Otro con un impermeable color burdeo se acercó y dijo que había problemas. Se descubrió que aquí se escondía un monstruo bastante grande. El hombre afirmó que, por desgracia para él, todavía tenían negocios aquí y no sabía qué hacer con esta señora. Luego miró fijamente con la mirada penetrante de sus ojos grises a Lady Lily. Decidió conectar a los demás y escoltar a Miss a su destino. La niña le pidió al ser que la perdonara. Ella aclaró que él iba a luchar solo contra el monstruo. Miró en silencio a lo lejos, perdido en sus pensamientos. Lily entendió que podría ser necesaria toda una orden de caballeros para derrotar a la enorme bestia. Por eso, me pidió que no fuera solo a una muerte segura por su culpa. En el carruaje, la doncella finalmente recobró el sentido. Ella salió corriendo para encontrarse con la amante. Ella preguntó si estaba herida. Era imposible permitir ni siquiera un rasguño en su cuerpo. El hombre sostenía un caballo por las riendas. Lo llamaron Tallinn. El señor Duke pidió que su esposa llegara al castillo. Y él mismo se quedaría aquí y cuidaría del monstruo. Aceptó la orden. También pidió tratar con esta criada. Se veía desde lejos como la criada ordenaba a la señora que obedeciera. Se quitó bruscamente el vestido de la niña, quejándose de que ni siquiera se daba cuenta de cuánto costaba. El hombre era guapo. Morena con ojos muy separados de color acero. Una mandíbula poderosa y una nariz bastante delgada complementaban su perfil aristocrático. La niña no sabía quién era. ¿Y debería tener cuidado con él? El hombre a caballo se fue sin despedirse de las damas. Ya era medianoche. La luna y las estrellas iluminaban intensamente el enorme y magnífico Palacio Ducal. Brillaba a la luz de las estrellas, como si él mismo fuera entre mil estrellas. La criada le vendó con cuidado los ojos a su señora. La niña preguntó si era cierto que no podía verle la cara. Los sirvientes respondieron que esta era orden del duque. La criada de aspecto severo advirtió a la señora que bajo ninguna circunstancia debería intentar verle la cara hasta que termine su noche de bodas. Hizo una reverencia y salió de la habitación, haciendo clic en la cerradura. Lady Lily pensó que la tratarían mucho peor. Nunca hubiera pensado que pasaría así su noche de bodas. Se volvió hacia el sonido de la puerta cerrándose y preguntó qué pasaría si viera su rostro. Llevaba una túnica oscura y tenía los ojos bien vendados con una cinta negra. Pero se hizo un completo silencio alrededor de la niña. Su pregunta se perdió bajo el alto arco de la habitación y quedó sin respuesta. Pero entonces se oyeron fuertes pasos de zapatos pesados. Lily preguntó quién estaba allí. La voz grave del hombre le respondió burlonamente. Que su esposa resulta ser una cobarde muy curiosa. Ella se estremeció cuando lo escuchó. Ella tartamudeó y llamó a su marido, su señoría. Tenía los pies descalzos y las piernas desnudas. Una figura masculina se acercó a la niña. El cuerpo de Lily temblaba. Era como si el viento pasara a su lado. Y una mano grande con dedos tenaces y fuertes ya abrazaba su cintura. Ella comenzó a tocar su torso. Ella preguntó quién era. El hombre la giró para mirarlo y la presionó contra su pecho. Le preguntó a Lily si lo estaba esperando. La niña yacía en la cama en posición supina. El hombre estaba encima de ella, apoyado en la cama con una mano y tomándola de las manos con la otra. Ella le pidió que le desatara los ojos. El hombre dijo que, lamentablemente, no podía permitir que eso sucediera. Él la agarró del pie y la presionó contra su cuerpo, separando sus rodillas. La niña dijo que lo había estado esperando todo este tiempo. Él soltó sus manos y presionó una de ellas contra su rostro. Preguntando si era cierto que lo estaba esperando, Lily respondió que así era. Después de todo, ella realmente quería verlo. Lily le tocó la cara con las puntas de sus finos y elegantes dedos. Luego acarició con cuidado los párpados. Se dio cuenta de que el hombre tenía una piel sorprendentemente suave. Como si fuera alguien para quien el campo de batalla se había convertido en su segundo hogar. La niña le tocó la nariz y los labios. Pensó que su marido debía ser guapo. Y ella no entendía por qué él necesitaba ocultar su propio rostro. El duque dijo que, aparentemente, ahora debería recompensarla por su lánguida y paciente espera. La chica intentó soltar su mano de su agarre. El hombre sujetaba la cabeza de la niña por detrás. Le masajeó los hombros desde atrás. Ella dijo que no necesitaba sus caricias. Y ella se dio la vuelta. El hombre dijo que ya estaba listo. Se desabrochó la camisa con una mano y con la otra sujetó a la chica por la espinilla. Apretándola contra su muslo. Y expresó la esperanza de que ella también esté preparada. El sol de la mañana brillaba deslumbrantemente a través de la ventana. El fuego crepitaba alegremente en la chimenea. Y Lady Lily todavía estaba disfrutando bajo las sábanas de su cama. Gimiendo lánguidamente por las sensaciones después de su noche de bodas. Cuando despertó por completo, empezó a recordar los detalles de esa noche. La besó apasionadamente en los labios. En algún momento se olvidó de que tenía los ojos vendados. Por primera vez, la niña se sintió tranquila, sin sentir dolor. Los dedos de su mano penetraron los de ella, uniéndose. Para sorpresa de la niña, entonces se sintió bien. Se sentó debajo de la manta y estaba un poco triste. Esa noche el duque ni siquiera se insertó en ella. Y ahora recordando a mis exmaridos. Su trato rudo en sus momentos íntimos. Entendió que su nuevo marido. Ni siquiera podía imaginar lo que podría hacerle. Ella alejó estos pensamientos de sí misma. Después de todo, una dama no debería pensar en cosas tan obscenas. Ella miró a su alrededor. Y solo ahora se dio cuenta de que él no estaba allí. Lady Lily sacó los pies de la cama para ponerse unas suaves zapatillas. Sabía que aunque había rumores, el duque era como un monstruo. Pero para ella todo fue diferente. Estaba a punto de mirar afuera de las puertas y buscar dónde estaba su doncella. Pensó que no pasaría nada si salía así de la habitación. Pero cuando chocó con otra criada en el pasillo, justo al salir de la puerta, se asustó. La criada, también asustada, dejó caer con estrépito la bandeja, junto con lo que llevaba, al suelo. Lady Lily estaba sorprendida y asustada. La criada tenía una prótesis en lugar de una pierna. La niña tartamudeó y se disculpó con su ama. Ella dijo que lo sentía, que podría haberla lastimado por su descuido. La señora miró con los ojos muy abiertos lo que sucedía. Aún confundida, la criada volvió a pedirle a la señora que la perdonara. Explicó que en estos momentos la mayoría de las empleadas domésticas estaban ausentes. Por eso vino a ayudar a la señora. Al mismo tiempo, ella estaba temblando por todos lados. Lily preguntó si estaba herida. La criada pidió perdón. La señora se sentó a su lado y, sonriendo, expresó la esperanza de que los fragmentos no le golpearan las piernas. La niña aseguró que para nada. La señora miró con claros ojos verdes a la doncella. Le recordaba a sus hermanos y hermanas. También siempre se preocupan cuando ella es torpe. Ella dijo que no era necesario disculparse por semejante tontería. Además, la criada estaba asustada por su culpa. La niña quedó conmovida por la amabilidad de la dama. Le pareció que el aura a su lado brillaba. Y ella misma era como un ángel. Lady Lily caminó por el jardín de invierno del Palacio del Duque. Recordó como, el día después de su boda con su segundo marido, pasó todo el día acostada en la cama, exhausta. Y ahora disfrutaba del verdor de plantas raras y de la compañía de una sirvienta amable y servicial. Completamente de excelente ánimo y bienestar. Y esa vez nadie le trajo ni siquiera su ropa. Y todo ese tiempo estuvo sola en la habitación, completamente desnuda. Y estaba claro que las criadas no la percibían como una amante. Y la consideraban una plebeya común y corriente del patio. En la conversación, Lily hizo que la criada se presentara a ella por su nombre. El nombre de la niña era Lucía. La señora le agradeció. Que ella le mostró un lugar tan maravilloso. Ella realmente apreció su preocupación y ayuda hoy. Lucía se dijo a sí misma que su duque debía haberse casado con un ángel. No con un humano. Y si hablamos del caballero, entonces esto era bastante posible. Lily se sentó en una silla. Le pidió a Lucía que dijera qué tipo de persona pensaba que era el duque. Ella respondió que él era simplemente maravilloso. Dijo que todos saben que para personas como ella, la vida ya es un milagro. Para las personas discapacitadas, casarse o simplemente trabajar tranquilamente es difícil debido a la condena del exterior. Pero su benévolo duque contrata a personas completamente diferentes y les paga generosamente. Aunque podría ser bastante estricto. Dijo que si alguien molestaba a su esposa, lo mataría. Pero todavía lo consideraba el más amable del mundo. La chica no lo sabía. Pero el duque la dejó deliberadamente en sus aposentos. Y llamó al sacerdote porque tenía fiebre. Lily se sorprendió al enterarse de la fiebre y se palpó la frente por si acaso. Ella se tambaleó un poco. Y la doncella se quedó estupefacta. El sacerdote gritó, ¡Señora! Corrió por el pasillo. La niña estaba acostada en la cama. Estaba inconsciente. El duque preguntó qué pasó. Exigió detalles. Estaba interesado en la causa de su enfermedad. Su sacerdote volvió a repetir al maestro que ella estaba completamente sana. Y estaba absolutamente seguro de que el camino hasta el invernadero no era el motivo. Que de hecho ese encuentro con el monstruo en el camino a la finca podría haberla impactado y asustado. Y después del estrés que experimentó, el duque también encontró tiempo para hacer el amor por la noche. Uno hirió al hombre en la cabeza y el otro en el corazón. Expresó su esperanza de que todo estuviera bien para ella. El sacerdote aseguró que así sería, para que ni siquiera se preocupara. Afirmó que la tasa de mortalidad entre los pacientes con fiebre es alta. Pero aseguró su competencia. Y me pidió que no dudara que la mujer del Señor sería como un pepino. La chica de la cama murmuró algo. El duque estaba inmediatamente a su lado. Alarmado mostró preocupación. Lady Lily se despertó y abrió los ojos. Estaba agotada. El duque escuchó su voz débil. Tristán. El duque y su sacerdote estaban atentos a cada una de sus palabras. El hombre se dio cuenta de que su esposa, en un delirio febril, llamaba a su hermano menor. O quizás alguien más. Lady Lily le rogó que no le dijera a su padre que había vuelto a tener fiebre. Tenía miedo de que los niños más pequeños sufrieran por esto. Ella colocó su delgada mano sobre su mano agrietada. Ella volvió a llamarlo Tristán. Y el duque se preguntó si en su vida había lugar para otro hombre. Él dijo que la entendía y que cumpliría su pedido. Sus labios sonrieron. Pero sus ojos esmeralda estaban llenos de tristeza. La niña, exhausta, cerró los párpados y se quedó dormida. El duque le estaba diciendo al sacerdote que se fuera y que hoy él mismo iba a cuidar a la niña. El sacerdote se atrevió a preguntar cuánto tiempo pensaba su señoría dejar a la dama en la oscuridad. Él respondió que una chica tan frágil no podría soportar la fealdad de su apariencia. Decidió que su maestro estaba claramente loco, ya que nuevamente comenzó a hablar de su fealdad imaginaria. Se pararon cerca del espejo. El sacerdote preguntó a su excelencia con todo respeto si al menos se mira al espejo. Pero él respondió que no era necesario. El rostro del duque se tensó y sus pupilas se contrajeron. El hombre se vio en el espejo como un monstruo. Alas con plumas, cola con escamas. Pero sólo en reflejo era así. Y quienes lo rodeaban sólo veían su semejanza humana. La mano delgada de una mujer tomó una taza de té en un platillo. Lady Lily agradeció a la doncella por su cuidado y devoción. Pidió perdón a la dueña porque, debido a su descuido, perdió el conocimiento mientras caminaba por el invernadero. La niña le aseguró a la criada que todo estaba bien y que no era culpa suya. Se preguntó dónde estaba su niñera. Porque hacía mucho tiempo que no la veía. No le importaba su desaparición. Pero aún sentía curiosidad. Lucía respondió que, según los rumores, el que acompañó a la señora cuando llegó fue puesto afuera de la puerta el día que llegó la propia señora. Se sentó debajo de la puerta y pidió a su ama que la perdonara. La niña no pudo decir exactamente qué tan precisa era esta información. La señora insistió en que todo estaba bien. Decidió preguntarlo ella misma. Hubo un golpe en la puerta. Una voz masculina le pidió permiso a la señorita para entrar. El hombre estaba sentado enfrente a la mesa del té. Lily dijo que solo gracias a él se sentía genial. Ella se disculpó por no presentarse ante él adecuadamente. El hombre respondió que no valía la pena, que debería haberle pedido perdón por su falta de buenos modales. Dijo que estaba encantado de conocerte. Y se presentó diciendo que se llamaba Iván Kirchen, que es el fiel sacerdote de su duque. La niña dijo que solo podía agradecerle por su pronta recuperación. El sacerdote respondió que sería triste que el duque perdiera la cabeza de otro sirviente. Su interlocutor quedó horrorizado. Que el duque podía matar a una sirvienta solo porque tenía fiebre. El hombre le pidió que creyera que había mucho más de un sirviente y que esto era una gran pérdida. Después de todo, eran personas buenas y dignas. Lady Lily estaba horrorizada. Y luego resultó que Lucía también estaba en peligro. El sacerdote afirmó con mirada triste que solo un milagro la ayudó a escapar. La chica estaba perdida. Preguntó cómo era posible ser tan cruel. Pero el sacerdote se rió de ella, diciendo que estaba bromeando. Lily estaba completamente perdida. Y el hombre se rió de su propia broma de que la dama se dejaba llevar tan fácilmente y le creía. Él se rió de buena gana. Pero Lily estaba sentada con el rostro sombrío. Ella argumentó que era indecente que un siervo de Dios se rebajara a tales mentiras, incluso por una broma absurda. Sostuvo que no se le debe confundir con los sacerdotes estirados y con coronas calvas. Eran parte de la religión del conde. Y él, con su elegante peinado, pertenecía a la orden de Hickster. Pidió que lo consideraran simplemente un pobre, un sacerdote, quien siguió a su maestro de un campo de batalla a otro. La señora le preguntó si estaba satisfecho con todo en su vida y servicio al señor Duke. Después de todo, seguía siendo fiel al duque y a Dios. Miró pensativa el té en su taza. Después de todo, según sus fuentes, nadie está obligado a convertirse en sacerdote militar. Por tanto, creí que sus palabras debían tratarse con cautela y dividí su significado en dos. Un hombre con las sagradas órdenes se dirigió a la señorita. Afirmó que antes de conocerla, imaginaba su imagen un poco diferente a la que ahora veía frente a él. Pensó que sería bueno que ella y el duque tuvieran éxito en todo y se apoyaran mutuamente. Lili le preguntó al sacerdote cómo era, en su opinión, el duque. Le pedí que expresara sinceramente su punto de vista. Tímidamente tomó un sorbo de té, sosteniendo la taza con ambas manos. Comprendió que el duque había visto su debilidad incluso en su noche de bodas, y temía que el duque perdiera todo deseo de estar cerca de quien no podría tener un hijo sano. El hombre pensó que esto era imposible, y se sorprendió de que ella todavía no hubiera visto el rostro del duque. Ella respondió que a pesar de que pasaron la noche juntos. Sin embargo, ella ni siquiera sabe cuál es su apariencia. O tenía los ojos vendados o él estaba detrás de ella, sin permitirle girarse para mirarlo. El sacerdote le agarró la cabeza. Le pidió que no continuara. Pensó que todo estaba claro. Le pidió que entendiera que el duque era demasiado modesto. Y el caballero creía que una chica tan frágil no podría soportar la fealdad de su apariencia. Parecía que simplemente desarrolló un complejo debido a una falsa pretensión. Así estaban las cosas según el sacerdote. Después de su franca declaración, pensó un poco. Pero de repente se levantó y gritó que había que detener esto. La sorpresa asustó un poco a la niña. Afirmó que la ayudaría si realmente quisiera ver el rostro de su majestad. La habitación estaba brillantemente iluminada por los rayos del sol. La doncella idolatraba a su ama. Afirmó que si estuviera en el lugar del duque, se enamoraría inmediatamente. Después de todo, todas las cosas de Lady Lily se veían simplemente increíbles. Ella pensó que el abrigo debía ser lo más llamativo posible. La niña se dio vuelta ante la conversación de dos sirvientas que, sin dudar en lenguaje de señas, discutieron sobre su vestimenta y apariencia. Ella también quería hablar con ellos. Decidió pedirle a Buttercup que le enseñara lengua de señas. Y en ese momento la niña traía otro vestido precioso para que se lo probara. Y cuando la señora se puso una bata de piel, la niña preguntó qué pensaba mi Lady sobre este atuendo. Ella respondió que él era simplemente perfecto. Nunca antes había pensado que algún día podría usar cosas tan lujosas. Parecía pertenecer a la propia familia del emperador. Y la criada afirmó que Lord Isles tenía conexiones con el Palacio Imperial. Y fue a través de él que el duque pudo conseguir estas cosas hermosas. Afirmó que esto era lo mínimo que merece la hija de un rico comerciante. La doncella muda aclaró con gestos que Lord Isles ahora era oficialmente un noble. Después de todo, ya abrió tres minas de diamantes. Debía haber sido bastante rico. Pero Lucía interpretó el lenguaje de señas en palabras. Lily dijo que era una gran noticia. Después de todo, si ella hubiera rechazado este matrimonio, a su padre nunca se le habría permitido tener conexiones con el Palacio Imperial. Además, por no hablar de la apertura de esas minas, sobre la mesa había una gran cantidad de joyas con piedras, cajas, pastillas y algunos cosméticos femeninos mezclados. Alguien llamó a su puerta. Las tres chicas se volvieron cautelosas y dirigieron su atención a las puertas. El sacerdote miró por la rendija entreabierta. Le preguntó a mi señora si estaba lista. Lady Lily salió, seguida por el sacerdote de su señoría. Le mostró el campo de entrenamiento de los caballeros. Caminaba claramente sobre las baldosas y mi señora pronto trotó tras él, apenas siguiéndole el ritmo. Estaba preocupada por su apariencia y por lo que yo pensaría cuando viera cómo estaba vestida. Después de todo, ella no tenía ninguna razón para estar en una forma tan lujosa. De repente se escuchó el sonido agudo de un disparo. La señora y el sacerdote se detuvieron petrificados. Lily aclaró si era el sonido de un disparo. Le preocupaba que el duque pudiera resultar herido. Uno de los caballeros salió a su encuentro, afirmando que ahora es el colmo del entrenamiento. Les pregunté qué les hizo pensar que sería una gran idea traer aquí a un civil, y además a una mujer. Le preguntó al monje si estaba en su sano juicio al traer aquí a una princesa enferma. El hombre tenía hombros anchos. En su cinturón sostenía una espada de combate de tamaño impresionante. Comenzó a sonreírle a mi señora y le preguntó si estaba bien. Él le aseguró que esa inyección era sólo una parte del entrenamiento planeado. Y nadie resultó herido durante el mismo. La niña pensó que la gente de este castillo se preocupaba demasiado por la duquesa. Dijo que se sentía aliviada de aceptar sus garantías como verdad. Ella preguntó cómo podía saber su nombre, invitando al caballero a presentarse ante ella. El chico estaba un poco confundido, y no supo de inmediato qué responderle a la bella duquesa. El caballero besó galantemente la mano de la duquesa. Se presentó por su nombre. Su nombre era Johan Stalin, y ofreció sus servicios a mi señora. Lily recordó cómo en el camino, por orden del comandante, fue él quien la escoltó hasta las puertas de la mansión el primer día. El chico se sorprendió de que ese incidente quedara tan profundamente grabado en la memoria de la amante. Afirmó que había muchos rumores sobre su belleza. Y ahora vi con mis propios ojos que ella es realmente hermosa. Y si el duque alguna vez iniciara una guerra en nombre de su esposa, lo entendería perfectamente. Tajin dijo que cuando el gobernante del Imperio Oriental puso su mirada en la nieta del marqués, todo el país se sumió en el caos. Y ahora comprendía plenamente los sentimientos del marqués. Lady Lily pidió que se detuviera. Después de todo, él ya la había hecho sonrojar completamente de vergüenza. Se dio cuenta de que debían cambiar de tema. Y el sacerdote estaba junto a él, con cara de disgusto. La niña abrió mucho los ojos ante lo que vio. El hombre levantó el cañón y disparó el arma. Aclaró a Sir Tallinn que necesitaban más pólvora. Ella pensó que había visto esto antes. El sacerdote de su señoría intervino en la conversación. Estaba cansado de pararse detrás de los muebles durante la conversación. Argumentó que se esperaba un conocimiento tan profundo de su duquesa. Milady Lily sostuvo que el potencial de la pólvora era sencillamente enorme. Que si se generalizan las armas de cañón corto, incluso los ancianos y los niños podrán protegerse. El caballero disparó un tiro de prueba al aire ante sus ojos. Tallinn le hizo un gesto con la mano en señal de agradecimiento por lo que les mostró. Tallinn expresó dudas sobre la conveniencia de tal distribución. Después de todo, esto podría significar que aumentaría el riesgo de tiroteos. Lady Lily estuvo de acuerdo en que las armas eran un tema de discusión serio. Después de todo, recordaba que cuando sus hermanos eran muy pequeños, incluso una onda podía causar problemas. Tallinn quedó asombrada por su consideración. Le dijo a mi señora que su sabiduría no era en modo alguno inferior a su belleza. El sacerdote habló riendo con Ser Tallinn. Y se atrevió a declararle que mi señora había elegido un marido indigno. Y en ese momento se acercaba otro hombre por detrás del sacerdote. Su mirada era cruel y tenía el ceño fruncido. El sacerdote se dio la vuelta al oír unos pasos pesados que se acercaban. Y empezó a tartamudear y a decir que estaban aquí de excursión. La chica parecía molesta. Ella entendió que desde el principio ella era solo una molestia aquí. El hombre era más alto que todos los demás. Preguntó secamente qué estaban haciendo aquí. Lily pidió perdón por interrumpir su entrenamiento. Aseguró que no quería molestarlos de ninguna manera. Afirmó que vino aquí para ver a su marido. Tenía una mirada suplicante. La niña, por vergüenza e indecisión, apretó con los dedos el dobladillo de su elegante vestido. El hombre la miró con una mirada acerada y sin emociones. La niña siguió poniendo excusas. Que se casaron hace unos días. Y ella todavía no había visto su rostro. El hombre guardó silencio. Volvió su mirada penetrante hacia Tallinn. Sus ojos le dijeron al caballero. Haz algo al respecto. Inmediatamente leyó la orden silenciosa del mayor en rango. Se aclaró la garganta y pidió perdón a mi señora. Él expresó su pesar y le pidió que obedeciera las órdenes del duque y abandonara el campo de entrenamiento. El sacerdote aseguró que él asumiría la responsabilidad de lo sucedido, ya que fue su iniciativa traer a Lady Lily aquí. La niña estaba completamente confundida por lo que estaba pasando entre los hombres. Ella declaró resueltamente que era duquesa y vino aquí por su propia voluntad para ver a su marido. No quería que nadie fuera castigado por su decisión. Preguntó con voz autoritaria que el comandante realmente se atrevería a desobedecer su orden. Tallinn quedó asombrada. Y el sacerdote se quedó boquiabierto por completo. Lily continuó. Que no hay mujer en el mundo que confíe en un marido que no quiere darle la cara. Le preguntó al comandante si estaba de acuerdo con ella. Y unos minutos antes, frente al duque había dos caballeros en el campo de entrenamiento. Les pidió que no descuidaran a los caballeros que sufrieron durante la guerra. Y ordenó cuidar de ellos y de sus familias. Dijo que los preparativos para la expedición de mañana deben realizarse sin problemas. Pero luego, desde lejos, vio a su esposa en compañía de un sacerdote y Tallinn y la puerta del lugar. Su Lily gorgió coquetamente con el caballero. Y él claramente simpatizaba con ella. Preguntó qué clase de tonto podía dejar entrar a Iván aquí. Después de todo, él mismo sabía muy bien que la niña había estado en cama con fiebre alta hasta ayer. El portero culpable le pidió disculpas. Pero afirmó que el cura de su señoría insistió en ello. El duque dijo que ya lo había olvidado y decidió resolverlo él mismo. Bajó apresuradamente las escaleras. Y su esposa en ese momento sonrió dulcemente a su interlocutor. Y ahora ella le estaba gritando. Y le preguntó si estaba de acuerdo con su posición decisiva para ver finalmente a su marido. Declaró que no había mujer en el mundo que confiaría en un hombre que no quería mostrarse todo de sí mismo. Ella argumentó que un marido en el que no se puede confiar es lo peor que se puede imaginar. El hombre la escuchó y se dio la vuelta. La mirada del hombre era feroz. El sacerdote, al ver esto, se estremeció involuntariamente. Gesticuló en el aire para decir que esa era la orden del duque. Que tan pronto como ella regresara al castillo, él la seguiría. Tallinn le pidió a mi señora que lo siguiera. Él le aseguró que tan pronto como ella regresara al castillo, el duque pronto se reuniría con ella allí. Lady Liliac cedió a aceptar sus términos y escuchar a Sir Tallinn. Se dio cuenta de que todavía no recibiría respuesta del capitán a sus preguntas y quejas. Me pidió que le dijera al duque que ya no intentaría verlo. Su voz estaba ahogada por la decepción por su fracaso. Estas palabras golpearon al duque como un látigo en la cara. Las duras palabras de su esposa hirieron sus sentimientos. Lady Lili se dio la vuelta y se alejó de la misma manera que llegó aquí. Tallinn la llamó y la alcanzó. Pidió que le permitieran acompañarla, porque era peligroso ir solo. La chica subió corriendo las escaleras, recogiendo el dobladillo de su vestido. Ella pensó que el duque estaba enojado con ella porque había desobedecido su orden. Y sin embargo, no creía que el juego del escondite con su propia esposa pudiera continuar así. Caminó por la habitación de esquina a esquina, resoplando de irritación. No podía entender por qué su marido no quería mostrarle su rostro. Tenía miedo de que él ya la odiara. Ella era resistente a muchas cosas. Después de todo, ella estaba acostumbrada a esto durante su primer matrimonio. Y durante el segundo se acostumbró a la soledad. Supuso que esta vez sería lo mismo. Una voz masculina la llamó por su nombre viniendo desde atrás. Entonces escuchó los pasos apresurados de su marido. La niña no se atrevió a recurrir a él para no violar su petición. Le pidió a Lily que lo perdonara. La señora respondió que llegaba tarde y muy tarde. El duque respondió que la siguió lo más rápido que pudo. Pero él se mantuvo alejado de ella para no asustarla. Abrazó fuertemente a su esposa por detrás. Afirmó que no podía dejarla irse así por rencor contra él. El hombre le hizo sombra en los ojos con la palma desgastada. Y la niña se dio cuenta de que él volvería a ocultarle su rostro. El hombre prometió que tan pronto como se ganara su confianza, se mostraría inmediatamente ante ella. La niña volvió a preguntar, aclarando lo que significa que no será esta vez. El duque le prometió a Lily que pasaría toda la noche con ella si así lo deseaba. Con un silbido, la giró hacia él y comenzó a besarle la frente. Llamó a su marido su gracia. Pero él le pidió que lo llamara por su nombre. Vlad. Quería que ella lo llamara. Sugirió olvidarse de sus títulos. Después de todo, ella llamó a Tallinn por su nombre. Ella se volvió hacia él. Vlad, no tienes que preocuparte por cómo me dirijo a los demás. Además, ella solo lo veía de noche. La niña lo sujetó por la capa cerca de su cintura. Recordó que durante todas sus reuniones siempre estuvo con los ojos vendados. La pregunta silenciosa del duque quedó flotando en el aire. El hombre la levantó, arrancándola del suelo. Le pidió que cerrara los ojos. El duque tomó a la niña en sus brazos y la cargó con cuidado. Dijo que ahora mismo le mostraría incluso más de lo necesario. Ella respondió que eso no era lo que quería. Pero ahora ya no importaba. Sus pasos resonaron por el pasillo. Lily sugirió en voz alta que debía resultarle difícil cargarla. Pero el hombre le aseguró que era ligera como una pluma. Y él se rió de sus suposiciones. La puerta crujió. El duque llevó a su esposa en brazos a los aposentos. Afirmó que esta habitación no era tan lujosa como sus aposentos. Y admitió que esa era su oficina. Y esto significaba que nadie excepto ellos podía entrar aquí. Las puertas detrás de ellos se cerraron con un ruido sordo. El duque se detuvo y puso a la niña en pie. Miró a la niña y tenía los ojos cerrados. El hombre le preguntó a su esposa por qué protegía a Iván. Él la miró a la cara con interés, sujetándole la barbilla con las manos. La larga trenza yacía parcialmente ondulada sobre su escritorio. Lily respondió que no protegía a Iván, sino que solo quería encontrarlo, su marido. La inclinó para acostarse sobre la mesa. Dijo que entendía todo lo que pasaba a su alrededor. Afirmó que lo sabía. Que fue el cura quien le sugirió salir a buscarlo para intentar verlo en persona. La niña preguntó cómo podía saber todo en el mundo. Pero él la interrumpió. Y dijo que ella misma escuchó lo que dijo en el campo de entrenamiento. El duque se inclinó hacia su esposa. La niña pensó que cómo podía ser que no lo viera, pero él le parecía tan familiar. De repente abrió los ojos y frente a ella estaba el mismo comandante. Él la miró a quemarropa y le preguntó a quién estaba buscando Lily. Que él está aquí frente a ella ahora. Dijo, sosteniendo su mejilla. El hombre se dirigió a su esposa con palabras amables, sorprendido de que ella no pudiera verlo con sus propios ojos. Él tomó su mano. Y la muchacha se quedó mirándolo con sus ojos verdes sin pestañear. Un destello brilló en los ojos de la niña. Abrió los párpados y se dio cuenta de que era solo un sueño. Se sentó en la cama, cubriéndose con una manta y completamente confundida. Lily se sentó a la mesa y desayunó tranquilamente. Había muchos platos deliciosos preparados. Pollo entero, langosta, verduras, frutas, hierbas, salsas, bebidas para todos los gustos. La muchacha se volvió hacia la única doncella. Aclarando que ella sola realmente debería comérselo todo. Ella respondió afirmativamente. Agregando que el propio duque ordenó esto. Le sirvió té a la niña y le dijo que era de su tierra natal. Y le permitirá relajarse un poco. La señora suspiró con tristeza. Dijo que este té se lo envió nuevamente su padre. Mirando su reflejo en la taza. Érase una vez la niñera que el padre de la niña le había dado un té especial. Que se calmará solo cuando ella le diga que se lo bebió todo. La niña tomó la oreja de la taza con manos temblorosas. Este té fue muy difícil de beber. Se colocó una maleta sobre el gabinete y su cerradura hizo clic. El médico dijo que no había nada grave. Por lo que no había que preocuparse en vano. Pero la niña no entendía por qué se debilitaba tanto. El médico se disculpó porque no pudo encontrar la causa exacta de su condición. Pero aunque su doncella personal no estaba allí, sabía que no podía relajarse. La comida aquí fue simplemente increíble. Pero tendrá que dejar el té. La niña deslizó la taza sobre el platillo. Tallinn le aseguró a la señora que no tenía nada de qué preocuparse. Anteriormente, la niña había sido atendida solo por Lucía. Y se sorprendió un poco por la repentina aparición del caballero del duque sin informe. El chico aseguró que el propio duque eligió este té. Abrió la caja y examinó las hojas antes de decidir su calidad. El caballero de su excelencia aseguró que todos los platos servidos en la mesa también fueron revisados personalmente por el duque para detectar la presencia de veneno. La criada confirmó que intentó todo antes de permitirle servir. A Lily le pareció que su marido se preocupaba mucho por ella. Aunque ella no hizo nada por él. Recordó ese ridículo sueño. Cuando vi el rostro de mi marido, resultó ser el comandante de los caballeros. Lady Lily de repente se sonrojó. Cuando la doncella lo vio, se preocupó mucho por su ama. Tallinn tampoco pudo entender lo sucedido. Dijo que acaba de recordar. ¿Qué le pidieron que transmitiera sobre la llegada de la familia de la señora? Ellos llegaron esta mañana. Lily estaba encantada de ver llegar a sus hermanos. Pero ella no sabía que la iban a visitar. Para ella fue una visita completamente inesperada de sus familiares. Sugirió que todavía estaban pasando por momentos difíciles sin su ayuda y apoyo. Una profunda línea de tristeza cruzó el rostro de Lady Lily. Ella decidió cambiar el tema de su conversación. Le preguntó a Tallinn qué suele hacer Vlad cuando se le acercan invitados no invitados. El caballero se quedó pensativo. Quería elegir palabras más suaves para no asustar ni ofender a su amante. Después de dudar, todavía tuvo que responder que él, en principio, no trataba muy bien a los invitados, fueran invitados o no. Un hombre de enorme estatura, fuerte y ancho de hombros, se negó categóricamente a cumplir el pedido. Sostuvo que si su señoría no había dado permiso. La respuesta fue no. Le dijo esto a Sir Tallinn. Porque cómo podría él mismo no conocerlo. Una venda cubría su ojo dañado y el cabello cubría la mayor parte de su rostro. El caballero afirmó que la propia duquesa salió a saludar a su familia. Y una vez más, le pidió al matón que les abriera la puerta. Burlonamente afirmó que la duquesa era solo una plebeya, que había logrado casarse con un noble. Miró la procesión. Un carruaje tirado por cuatro caballos se acercó lentamente a la puerta. Pensó que la esposa del duque ahora debía estar intentando colar a toda su familia en el castillo para sacar al duque de allí. El aire crepitaba con la creciente tensión entre los hombres. Tallinn le gritó al portero que la duquesa estaba esperando en el carruaje y que se veía obligado a abrir la puerta. Que le está faltando el respeto a mi señora. Que todos le juraron lealtad. Pero el grandullón no quiso escucharlo. Afirmó que la señora les llegó tres meses antes de lo previsto. Y esto les trajo muchos problemas. En ese momento, el carruaje se balanceó. Y salió Lady Lily. Ambos hombres esperaron más novedades sobre el destino de la duquesa. Y la niña era como la más tierna criatura celestial. De pie entre los dos caballeros de su señoría. Ella parecía aún más frágil. Saludó con alegría al conde Walcus. Él se arrodilló, reconociendo su superioridad. Dijo que se sentía honrado. Se presentó según todos sus títulos, ofreciendo sus servicios. El conde miró brevemente a la dama. Se dijo a sí mismo que, aunque ella era encantadora, eso no cambiaba el hecho de que su familia apareciera sin avisar. Se prometió a sí mismo permanecer alerta. Se convenció de que era mejor ser odiado por su integridad que por su falta de confianza. Continuando arrodillado ante la duquesa, la niña se convirtió en un matón. El hombre estaba seguro de que ella empezaría a gritarle. Pero ella afirmó con calma que apreciaba su genuina preocupación por la seguridad de su amo y de Cádiz en su conjunto. Él miró sus tiernos rasgos y quedó conmovido por su ternura. Admitió que había mucha más grandeza en la niña de la que había imaginado originalmente. Lady Lily le pidió perdón porque su llegada había provocado una discusión. El conde Valcus toció en respuesta. La niña afirmó que vino aquí para enviar a su familia a casa. El portero se sorprendió al oír esto. Ella argumentó que faltarle el respeto a la duquesa delante del hombre de su amo No era la forma más inteligente de demostrar su lealtad. El conde se rió entre dientes. Afirmó que lo entendía todo. Que la duquesa vino aquí para despedir a sus familiares, no para dejarlos entrar. Lily confirmó la exactitud de sus conjeturas. Aseguró que respeta al duque y sus preferencias. E invitó al conde a que le abriera la puerta y dejara pasar su carruaje. El matón hizo una reverencia a la chica. Pidió perdón a mi señora por la falta de respeto mostrada. Gritó a los guardias blindados que se movieran para obedecer las órdenes de su señoría. Lily exhaló un suspiro de alivio. Tallinn miró a su amante con deleite. Le sorprendió su determinación y tacto al tratar con el grosero patán de la puerta. Él sonrió. Contento de que la disputa se resolviera a su favor. Un chico rubio corría hacia la chica. Hizo un gesto con la mano y llamó a Lily. La duquesa se alegró de ver al hermano Hasquier. Ella se apresuró a encontrarse con él. El hermano saltó y galopó hacia su hermana para abrazarla con fuerza. Él le dijo que la extrañaba mucho. La niña le preguntó si todo estaba bien con él. Se preguntó dónde estaría su hermano Loki. Él respondió que había estado un poco ocupado últimamente. Y en lugar de él, tomó a Tristán como compañero de viaje. El hombre bajó del carruaje. Y éste se balanceó un poco. El hermano y la hermana eran ambos rubios ceniza con ojos verdes y se parecían mucho entre sí. Esperaron hasta que el tercero se les unió. Tristán era alto y de hombros fuertes. Su cabello castaño caía en rizos sobre su rostro. Los rasgos faciales afilados y los expresivos ojos grises demostraban que era un hombre de carácter. El hombre extendió la mano para besarle la mano. Y dijo que fue una gran alegría para él conocer a la duquesa de invierno y besarle la mano galantemente. Lily dijo que hacía mucho tiempo que no lo veía. El hombre se dio la vuelta. Dijo que su vestido se veía hermoso. Y supuso que su marido la trataba bien. En respuesta, la niña solo hizo crujir el dobladillo de su vestido, demostrando su esplendor. Ella confirmó sus sospechas. Aunque ella acaba de llegar aquí, afirmó que ya había logrado establecerse aquí. Mi hermano se alegró de oír esto. Pero por alguna razón desconocida de repente se estremeció. Y con miedo contó cómo en el camino hacia aquí, a través de la ventanilla del carruaje, vio una cabeza cortada colgando debajo del puente. Hasquier pensó entonces que este lugar era simplemente aterrador. Y pidió al cochero que acelerara los caballos con su látigo. El hermano se dio la vuelta y dirigió su mirada hacia Tallinn. Dijo que tenía la impresión de que aquel caballero le cortaría la cabeza si, por su motivo, la muchacha derramaba aunque fuera una lágrima. El caballero de su señoría se encontraba a cierta distancia de la duquesa y sus hermanos. Su mirada era helada. La niña le dijo a su hermano que esas cosas no se debían decir. Y Tristana le preguntó a mi señora, ¿por qué no continúan su conversación adentro? Ella le respondió suspirando, que se alegraba de que hubieran recorrido un largo camino para verla. Pero ella le pidió que entendiera que no podía invitarlos al castillo. Detuvo la mano que quería acariciarla. Lady Lily les pidió que regresaran cuando recibieron permiso del duque para quedarse en su mansión. Tristana explicó que necesitaban permiso para entrar en Cádiz. Pero ella dijo que el duque estaba ahora en una expedición. Entonces ella no tiene forma de contactarlo. Tristana se sorprendió. Que la mujer principal de este castillo realmente no tiene la autoridad para invitar a sus familiares o amigos a visitarla. Al hombre le molestaba que el duque fuera esa persona. La morena estaba sentada en el primer banco, el más cercano al altar. Una señora vestida de blanco salió a su encuentro. Ella preguntó por qué él era el único que llegaba a la base de sus caballeros. El moreno entrecerró sus ojos color acero, respondiendo que estaban persiguiendo monstruos. Su interlocutor, como siempre, siempre sonreía. Su cabello gris caía sobre sus hombros y sus brazos secos estaban ocultos bajo sus amplias mangas. El duque explicó que la guerra había terminado, por lo que el número de combatientes puros estaba disminuyendo. Y su pueblo, que recientemente había compartido el campo de batalla con él, ahora se atrevió a coquetear descaradamente con su esposa. La mujer se rió entre dientes. Dijo que el duque pasó más de diez años en el campo de batalla con sus hombres. Y el hecho de que su esposa haya tenido una agradable conversación con su subordinado sorprende que se haya convertido en un problema tan grave para él. El duque preguntó si esto era malo. El hígado largo dijo que nunca hubiera pensado que él podría enojarse por tal motivo. Y supuso que estas eran las ventajas de una larga vida. El duque se levantó y estaba a punto de irse. Dijo que la vio de buen humor. Y se despidió brevemente de ella. Ella habló después de la persona que se marchaba. Que los libros escritos en Braille sean algo maravilloso. Y gracias a su señoría, los niños también están muy bien. Vlad entrecerró los ojos. Entendió las palabras de la mujer a su manera. Esto significaba que la princesa todavía estaba viva. Las puertas se balancearon. El caballero los abrió de par en par y entró. El duque preguntó qué lo trajo aquí. El hombre explicó usando lenguaje de señas. Que se recibió una solicitud de permiso para viajar al territorio del castillo. Vlad sugirió que podría ser la familia imperial. Y mientras la cabeza de la princesa permaneció intacta. Le pidió que les dijera que se fueran. Si no quieren empezar una guerra con él. Pero el orador detuvo al duque que estaba a punto de marcharse. Aclaró que había llegado la familia Isles. El duque estaba perdido en sus pensamientos. Él continuó. Que los hermanos de la duquesa llegaron sin avisar. Por lo tanto, su señoría preguntó cuál era la mejor manera de tratar a los que habían llegado. Vlad dejó todo a la discreción de su esposa. Carruajes y carros con carga hacían cola para que se les permitiera pasar por la puerta. Tristan le preguntó a la niña si su nuevo marido la trataba bien. Caminaron por el sendero del parque y mantuvieron una amena conversación sobre diversas novedades. La niña respondió que apreciaba su tolerancia y cuidado de su marido. Pero afirmó que todavía había muchas cosas que no sabía. Pero esta pequeña cosa que tiene ahora todavía la alivia. El hombre murmuró algo en voz baja. Hubo una pausa en su conversación. Lily le preguntó a Tristan qué le molestaba tanto. Ella lo sujetó por el borde de su chaqueta y él se giró. Pero le aseguró a la niña que parecía preocuparse en vano por ella. Los tulipanes crecían espesos en el macizo de flores. Fue precisamente en este momento que se produjo una floración activa. El hombre afirmó que estas flores le recordaban cuando eran más jóvenes. Y entonces lloró por única vez. La niña se sentó en la cama y sollozó. El hombre estaba a su lado. Estaba llorando y le dijo a Tristan que no quería casarse. Que no podía soportar estar separada de ellos. Y luego se quedó pensativo. Después de todo, él no podía influir en ello de ninguna manera. El hombre tomó su mano y colocó una flor de tulipán en su palma. Él le prometió que algún día podría hacerse rico. Y luego le iba a regalar un ramo de flores mucho más lujoso. El hombre sonrió y estaba decidido a mejorar su vida y la de sus hijas. Dijo que consideraba mejor casarse con un amigo que con alguien cuyo rostro nunca había visto. Refiriéndose a sí mismo como su marido, la niña se rió sinceramente de su razonamiento infantil. Le preguntó a Tristan cómo estaba seguro de que ella querría casarse con él. Lady Lily se rió. No podía creer que Tristan todavía recordara esto todo ese tiempo, llevando el momento de su revelación en su memoria. El hombre siguió bromeando. Dijo que desde entonces su rostro no se ha vuelto más hermoso. La chica podía decirle una cosa con seguridad, que todavía era capaz de hacerla reír. Tristan permaneció serio y la muchacha quedó asombrada. Fue golpeada como con un látigo. Acercó su rostro al de ella. Le pregunté qué pensaba. ¿Es más lindo que su actual marido? Lady Lily vaciló un poco con su respuesta. Ella respondió que su marido era bastante normal. Pero la apariencia de su marido no era importante para ella. La niña miró hacia otro lado, y durante algún tiempo estuvo triste y pensativa en silencio. Tristan vio que la chica no decía nada, tratando de ocultar algo sobre él que la preocupaba mucho. Y él dijo que ve sus mentiras. Sus ojos se abrieron como platos. El hombre comenzó a preguntarle con cuidado. ¿De verdad no ha visto todavía la cara de su marido? El sol poniente pintó el cielo y el castillo en tonos escarlata y violeta. Se oyeron pasos en el camino pavimentado. Vlad estaba de pie sosteniendo las riendas de su caballo. Miró a su esposa a través de la ventana. Quedó satisfecho con lo que vio. Lady Lily caminaba nerviosamente de esquina a esquina, sin saber qué debía hacer. Tenía una venda en la mano derecha y una vela en la izquierda. Dudaba que esta decisión fuera realmente la correcta. Recordó el consejo de Tristan de desobedecer a su marido. Pero, ¿cuándo se dará cuenta el duque de que a ella no le importa su apariencia? Entonces podrán resolver todos los demás malentendidos entre ellos. Lily agarró la venda que tenía en la mano. Decidió que ya no tendría que cerrar los ojos en presencia de su marido. Estaba de rodillas y escondía una vela debajo de la cama. Solo para echar un vistazo al rostro de tu cónyuge mientras duerme. La niña se sentó al borde de la cama y esperó. Ella nunca debería haber sido atrapada y para ello necesitaba comportarse como de costumbre. Su marido debía llegar pronto. Empezó a vendarse los ojos. El hombre entró y observó a la niña de lejos. La elogió por su humildad y belleza. Y él se rió de buena gana deseando pasar tiempo con ella. La chica lo llamó. Ella pidió perdón a su señoría y aseguró que no pudo atar bien la venda. El hombre se acercó a ella. Él le recordó que para ella él es solo Vlad. Mientras tanto, él la ayudó a atar un fuerte nudo de cinta en la parte posterior de su cabeza. Su corazón comenzó a latir más rápido. Le sorprendió que el sonido de los latidos del corazón fuera suyo. Y no podía entender por qué se ponía tan nerviosa. El duque aseguró que ya estaba todo listo con la venda. Y jugó con sus mechones de cabello rubio. La niña preguntó emocionada si estaba herido. Después de todo, había oído que durante la expedición, siempre se encontraban con monstruos. El rostro del hombre estaba tenso. Se arrodilló junto al dobladillo de su falda. Me sorprendió que esto fuera exactamente lo que le preocupaba mientras estaba aquí sola. La muchacha insistió tímidamente en que así era. Después de todo, ella era su esposa. El duque se arrodilló ante ella y le tomó las manos. Dijo que en su primera noche creyó que sus preocupaciones no eran más que temores infundados. Él tocó suavemente sus dedos. Lily le tocó la mejilla. Ella preguntó qué había cambiado ahora. Él respondió que ahora este rasgo suyo le parece dulce a su manera. La niña yacía en la cama, cubierta con una manta. Al otro lado de la cama, un hombre dormía con la cabeza vuelta hacia otro lado. Abrió los ojos y escuchó la respiración de su marido. Por todo, estaba claro que ya estaba profundamente dormido. Ella pensó que era la primera vez que veía su silueta dormida. Su marido siempre se marchaba antes de que ella se despertara por la mañana. La niña comenzó a buscar debajo de la cama el candelabro que había estado preparando por la noche, buscando su ubicación allí. Se dijo a sí misma que sólo lo miraría a la cara por un segundo y en ese mismo momento apagaría la llama de la vela. Sus ojos se iluminaron cuando encontró la vela. Lily simplemente pensó que ahora necesitaba algo de luz, mientras Vlad también se levantaba. Sus ojos brillaron con el brillo rojo de una bestia hambrienta. La muchacha se estremeció. Inmediatamente le cubrió los ojos con la palma. La vela cayó de sus manos sobre la manta. Ella lo llamó por su nombre. El duque rápidamente la empujó sobre su espalda y la sentó ahorcajadas encima, tomando la posición de liderazgo. Dijo que parecía que su esposa estaba dispuesta a afrontar las consecuencias de sus acciones. Sus ojos parecían brasas rojas en la oscuridad. El corazón de la niña latía rápidamente en su pecho. Él todavía mantenía su mano sobre sus párpados. Le preguntó si estaba lista para mirarlo. El hombre le quitó la mano de los párpados. Sostuvo que si ella estaba dispuesta a pagar por esto, debería saberlo. Sus ojos brillaban con luces en la oscuridad. Eso tan pronto como ella vea su verdadero yo. Entonces su matrimonio será mucho peor de lo que era en completa ignorancia. La niña no abrió los párpados. Ella dijo que estaba muy asustada. Estaba más que segura de que Vlad estaba frente a ella. Pero al mismo tiempo, es como si no fuera él en absoluto. Él bajó la mirada hacia ella. La niña dijo que quería demostrar que su apariencia no le molestaba en absoluto. El duque secó una lágrima que había atravesado los párpados cerrados de la niña. Estaba seguro de que fueron sus hermanos quienes la obligaron a demostrar algo, ya sea a él o a ellos. Lily afirmó que ese también era su deseo. El duque se dio cuenta de su lógica y corrección. Dijo que eso significaba que su matrimonio no era diferente. Entendió que le resultaba difícil enfrentarse a sus seres queridos. Por lo tanto, ella decidió casarse con él a regañadientes. Y esas caricias y sus vivencias fueron solo una distracción. Le reprochó que esperaba algo más de su esposa, en quien él mismo no confiaba. El duque sabía muy bien que Lily se vio obligada a casarse con él. Por eso estaba muy molesto. Después de desear buenas noches a su esposa, decidió dejarla descansar sola hasta la mañana. El hombre salió de la habitación. Su esposa gritó y le pidió que se detuviera. Pero ni siquiera se dio vuelta y la puerta se cerró detrás de él con un ruido sordo. Lily se quedó sola en el dormitorio. Se sentó en la cama, parcialmente cubierta con una manta, pensando en su marido. Las tres doncellas caminaron por el pasillo. Uno dijo que su señoría era simplemente asombrosa. Estaba asombrada de cómo había logrado adaptarse tan rápidamente a tantos sirvientes. El otro no se sorprendió en absoluto. Después de todo, la dama duquesa era hija de Lord Isles. No era nada nuevo para ella interactuar con personas contratadas. Pero el primero creía que los méritos de Lady Lily todavía eran difíciles de sobreestimar. Y entendió por qué a todos les agradaba tanto. Un hombre los estaba espiando. Era Tristan. Las chicas se alejaron. Una de ellas dijo que había oído hablar de las cosas que la dama recibió de la familia imperial. El hombre dio un paso vacilante. Mentalmente le pidió perdón a Lily. Pero iba en contra de su conciencia. Ya era de mañana. Los rayos del sol iluminaron intensamente la habitación. La niña todavía estaba en ropa de dormir, frotándose los ojos somnolientos. Pensó que por alguna razón no podía pegar ojo. Sobre la mesa la esperaba un sobre con un mensaje. Estaba un poco sorprendida de verlo aquí. Lily abrió la carta y comenzó a leer rápidamente su contenido. Sus ojos se abrieron ante su contenido. Querida Lily, me temo que hoy no estaré en el castillo debido a asuntos importantes. Por favor, no me esperes por la noche. Probablemente no volveré hasta el anochecer. Te dejaré Tallinn. Puedes darle órdenes. El duque caminó entre las hileras de tiendas. Se sentó frente a ellos y juntó las manos en oración. El hombre permaneció sumido en sus pensamientos durante algún tiempo. La mano de un hombre arrancó hojas de una rama. Decidió si despertar o no a la niña. Y la ramita con hojas era como una margarita para tomar decisiones. El hombre no pudo esperar más. Empujó la puerta del dormitorio de la señora y le deseó buenos días. La niña levantó la vista del periódico con el mensaje de su marido. Lily volvió a guardar la carta en el sobre. Llamé a Tallinn para que me comunicara. Iván se sentó contoneándose. Tuvo dificultades para ponerse la camiseta y tenía un vendaje en el hombro lesionado. Aconsejó al interlocutor que le contara todo a su esposa y finalmente aliviara su alma. El duque respondió que su consejo era absurdo. Quería una solución óptima, no una respuesta vacía. Iván admitió que estaba arriesgando su vida al contarle esto a su señoría. Pero creía que su esposa podría pedirle el divorcio. Vlad protegió sus sienes de la excesiva pulsación. Entrecerró los ojos al darse cuenta de la insolencia del sacerdote. Iván ya estaba abotonándose la camisa. Pidió darle a la niña la oportunidad de ver el rostro de su marido, ya que ella se esforzaba mucho por lograrlo. El duque agarró a Iván por la camisa y empezó a amenazarlo con la mirada. Pero admitió que la niña ya estaba pensando en su separación. El clérigo voló hacia la pared y se lastimó dolorosamente contra ella. Después se frotó la nuca con la mano y se quejó de que le dolía mucho. El duque se acercó a Iván. Afirmó que no fue en vano que lo enviaron a esa expedición. ¿Y si alguna vez se atreve a hablar así de su esposa? Golpeó bruscamente la pared junto a su cabeza con la mano. El hombre prometió que la gente admiraría la cabeza de Iván, suspendida del techo del castillo. Para mayor claridad, toque el dedo con el dedo. Vlad se giró ante el sonido de pasos que se acercaban. Lili se acercó a los hombres, preocupada por ambos. Iván tartamudeó y le preguntó a mi señora qué la había traído aquí. La niña se asustó y se llevó la mano a los labios. Aseguró que iba a confesarse. Su doncella Lucía, al ver la imagen, quedó completamente abrumada. Pensó para sí misma que todos los hombres guapos ya estaban casados o enamorados. La señora estaba confundida. Ella afirmó que ni siquiera sabía que el comandante y padre Iván, pero él no la dejó terminar. Afirmó que la señora había entendido mal todo. La niña respondió que respetaba sus preferencias. Y con eso prometió dejarlos en paz, haciendo la mueca más dulce e inocente. Lili recogió el dobladillo de su vestido y se escapó. El padre Iván le gritó las palabras más intraducibles. Le pidió a mi señora que esperara. Después de todo, su interlocutor tenía algo que decirle. La puerta se abrió y la niña salió volando como una flecha. Luego trató de comprender lo que había visto recientemente. Parecía que esos hombres se amaban. Pronto la morena la alcanzó. Le gritó que lo esperara y se dirigió a ella como, Querida Lili. La niña quedó sorprendida por tal trato por parte del Capitán de los Caballeros. Ella hizo una pausa. Lili se giró ante el sonido de la voz de un hombre. Tenía los ojos muy abiertos y el hombre culpó a Iván de todo. Los zapatos de la mujer hicieron clic cuando la niña se acercó al hombre. Le preguntó al comandante si podía hacerle una pregunta. Él giró la cabeza hacia un lado para no mirarla a los ojos. Y dudó en la indecisión con la respuesta. Lady Lili tiró de su capa. Ella afirmó que si él no quería hablar con ella, entonces podrían comunicarse mediante lenguaje de señas. La niña repitió lo dicho con gestos con las manos. Pero el hombre continuó de pie frente a ella en silencio. Lili afirmó que solo estaba estudiando mientras gesticulaba. Por eso le pedí que me perdonara si a veces empezaba a hablar. El hombre respondió con los dedos que la entendía. Ella le preguntó si accidentalmente había dejado una carta en su habitación. Los ojos del hombre brillaron. La niña asumió que él era Vlad. El hombre se quedó paralizado sin darle respuesta. Lili recordó la posdata de esa carta en el epílogo. El marido escribió que si se encuentra con el comandante, no debería tenerle miedo ni tenerle miedo. Entonces se sorprendió por una actitud tan especial hacia su subordinado. También recordó que él le había preguntado antes por qué estaba protegiendo a Iván. Esa sola conversación con el cura militar puso tan celoso a su marido. Y ahora el celoso Vlad le pidió a su esposa que confiara en el hombre con quien ella, aunque a veces se cruzaba, conocía muy poco. Lady Lili pensó por un momento. Ella se cruzó con él por primera vez cuando fueron atacados por un monstruo en el camino. Luego, cuando Vlad la alcanzó en el campo de entrenamiento, llamó a su esposa Lili, pero él la abrazó por detrás para que ella no pudiera verle la cara. Y ahora la voz del comandante y su dirección única y significativamente diferente de los demás hicieron pensar a la chica. Lili miró al hombre intensamente y valorándola. Ella no podía estar equivocada. Definitivamente era la voz de su marido. La chica habló observando su reacción. ¿Es posible que sea su marido el duque Vlad? El hombre se quedó helado. Su corazón latía salvajemente, aunque él sabía controlarse como nadie. No sabía por dónde empezar y cómo explicárselo a una chica. Pero Lili ya se había disculpado con el comandante. Ella dijo que acaba de enterarse de que estaba casado. Y por lo tanto, la forma en que él acaba de llamarla, ella simplemente podría haberlo escuchado. Pidió perdón y dijo que se sentía como una completa idiota. El hombre pensó que, por supuesto, era poco probable que Lili creyera que un hombre con esa cara pudiera ser su marido. La niña le preguntó si podía acompañarla al castillo. Que Sir Talin prometió esperarla cerca. Pero ahora ella no lo ve por ninguna parte. El hombre caminaba con la chica a su lado. Ella lo miró discretamente. Se dijo a sí misma que tendría que fingir que no sabía nada hasta que él se lo contara todo. Pero también sabía que definitivamente tenían mucho de qué hablar. El viento soplaba, sacudiendo las ramas de los árboles. La muchacha se estremeció. Dijo que olvidó su abrigo en casa de Sir Talin. Que valía la pena escucharlo y no quitarse la ropa de abrigo en la iglesia. El hombre, sin más, le echó la ropa sobre los hombros. Lili le agradeció su preocupación. Ella expresó la suposición de que se trataba de una orden del duque. Ella le hizo ojitos. La niña caminó acompañada de un hombre justo debajo del edificio de la mansión. Dirigió su atención al muñeco de nieve. Se sentó junto a la figura nevada. Dijo que a menudo los esculpía con sus hermanos cuando era niña. Miró al muñeco de nieve con emoción. Lili tocó la hoja en la cabeza de la figura nevada. Ella dijo que él era tan lindo y tan encantador. Pero entonces sucedió lo inesperado. Parte de la cara del muñeco de nieve se cayó. La niña no sabía que la ramita se caería. El hombre le entregó una ramita que recogió junto a la figura. Se paró junto al muñeco de nieve y la niña, apoyado en una rodilla. Lili le pidió al comandante que no le dijera que fue él quien hizo ese muñeco de nieve. La niña se rió. Ella le pidió que la perdonara. Pero le resultaría difícil imaginar tal cosa. La mirada del hombre traicionó sus emociones. Lady Lili ya ha devuelto la parte faltante de la figura a su lugar. Le pidió al hombre que evaluara sus mejoras. Después de todo, ahora el muñeco de nieve estaba sonriendo. Ella prometió mantener en secreto sus juegos con el muñeco de nieve. Después de todo, si el duque se entera, no estará contento. El hombre empezó a escribir algo en la nieve que no había sido tocada por huellas humanas. Lili centró toda su atención en eso. Se escribió una pregunta sobre cuáles eran los pensamientos de mi señora. La niña tomó la varita de sus manos. De alguna manera nunca pensó que podrían comunicarse de esta manera. Lili empezó a escribir de la misma forma sobre la nieve fresca. Si eres valiente, todo llegará. Leyó el hombre en la nieve. El duque pensó que su valentía nunca había sido cuestionada. Y parecía que no podía ganarle a Lili. Pero sonrió ante el ingenio de su esposa. La niña dijo que cuando se reencuentren, le dirá esta frase usando lenguaje de señas. Y prometió esforzarse mucho para recibir lecciones de Lucía. Ella dijo que como confiaba en él, le pidió que también confiara en ella. El corazón del hombre estaba a punto de salirse del pecho. Lo mismo pasó con Lili. El hombre dijo que no tenerle miedo no significaba que había que mirarlo con una mirada tan dulce. Se levantó de sus rodillas y se paró en toda su enorme altura junto a la chica. La luna con una vaca con cuernos iluminaba el cielo sobre el castillo. La niña iba acompañada de un hombre. Y Lili parece tener un poco de frío. El hombre ordenó que le prepararan un baño caliente. Lili dijo, Vlad, mi mano, y puso su fría palma en su mano. Le sorprendió que ella tuviera tanto frío. El hombre le ofreció la otra mano. Dijo que ella también debía querer calentarse la otra mano. Todos los sirvientes quedaron asombrados por lo que vieron. Tenían ojos redondos y mandíbulas flojas. Lady Lili sugirió que hablaran dentro de la mansión. Y las doncellas jadeaban de alegría por sus amos. Lucía cuidando el cabello de su ama. Ella dijo que ni siquiera sabía que el duque tenía ese lado de su carácter. Lo que la niña ni siquiera puede imaginar es lo sorprendidos que estaban todos por lo que vieron. Afirmó que era gracias a las emociones de cariño y amor de los maestros que el ambiente en el castillo era tan animado. Lili respondió a Hasquier con sinceridad, que a ella también le gusta vivir aquí. Y esto fue gracias a una criada fiel y cariñosa. La niña afirmó entre risas que nunca antes había conocido a alguien como su amante, mi señora. Y preguntó cómo cultivaba en sí misma esta generosidad. Y su familia también. La niña se alarmó un poco por la frase de Lucía sobre la familia. Después de todo, vio a su hermano fuera del castillo. Estaba preguntando si Hasquier había hecho algo malo. La criada aclaró que si la señora se refiere a un hombre con cola de caballo, entonces en absoluto. Que no hizo nada malo. Solo hice algunas preguntas. Por ejemplo, ¿Cuántos sirvientes hay en el palacio? ¿Cuánto ganan las niñas? ¿Les gusta trabajar aquí? Y todo eso. Lucía vaciló un poco. Comenzó a decir el resto al oído de la señora con cara muy seria. Lily quedó horrorizada por lo que escuchó de la criada. Y decidió por sí misma que necesitaba ver a Tristan a toda costa. Los hombres descargaban barriles de un enorme carro. Tristan estaba de pie con una hoja de papel, comprobando los bienes que había recibido. Lady Lily lo llamó por su nombre. Le sorprendió un poco que ella viniera a un lugar así. La niña corrió alegremente hacia él. Aclaró si se trataba de cargamento procedente de la capital. Y afirmó que ella misma podría tomar todo desde aquí. Después de todo, era su deber como dama principal de la familia. Ella le pidió que la perdonara. El hombre se puso la lista a la espalda. Él argumentó que podría resultarle difícil. Y prometió que lo haría todo él mismo. Garantizamos la seguridad de todos los artículos durante el transporte. La chica hablaba en serio. Ella dijo que incluso si esto fuera así, entonces ella... El hombre la interrumpió. Sugirió que hablaran adentro. Dejaron que los transportistas se ocuparan de los barriles. Y ellos mismos entraron al castillo y bebieron té. Lily dijo que hoy no estaba actuando como siempre. Tomó un sorbo de té y dejó la taza en el platillo. El hombre replicó, respondiendo que no sentía que nada en él hubiera cambiado repentinamente. La niña dijo con simpatía que le parecía como si él sufriera. Ella preguntó qué le molestaba tanto. Lo cual podría suponer demasiada presión para ti mismo. El hombre respondió que últimamente, para ser honesto, no podía dormir nada. Y todo porque está muy preocupado por ella. La chica lo interrumpió. Ella afirmó que tenía algo que decirle. Le preguntó si había visto el rostro de su marido. La niña respondió afirmativamente, recordando un momento del día anterior. Entonces ella creía que su padre ya no tenía motivos para preocuparse. Ella argumentó que en cualquier caso había un tema más importante para su conversación. Tristan, al oír las notas gélidas en la voz de la chica, entrecerró los ojos. Después de todo, mi padre habló una vez, razonando que su hija no es diferente a las demás. Y por eso Lily es la misma que todas las cortesanas con las que Tristan ha estado antes. Y le pidió al hombre que se asegurara de que la niña no quedara embarazada antes de su regreso. Con esperanza, encomendándole una tarea difícil. Tristan le pidió a Lily que no le dijera que ya había entrado a las habitaciones de los sirvientes. El hombre estaba enojado y enojado. El hombre sujetó con fuerza el pasamanos de la silla de invitados con la mano. Él preguntó que si ella escuchaba todo, entonces... La chica lo interrumpió sin permitirle terminar. Ella le recordó que él estaba aquí como su invitado. Y ella le pidió de manera convincente que respetara a la gente que vive aquí. Tristan no pudo soportarlo. Perdió los nervios. Puso sus manos sobre la mesa con estrépito. Él la convenció de que era muy ingenua. Y él no sabe lo que está pasando aquí. Y no tiene idea de lo que realmente piensa su marido de ella. Caminó alrededor de la mesa, acercándose a la chica. Afirmó que su marido simplemente lo añadió a su colección. Y cuando llegó a los sirvientes, estaba convencido de esto. La niña no entendió a qué se refería. Tristan continuó con el pensamiento, jugando con un mechón de su cabello. Que su marido le había ocultado hasta hacía poco su rostro. Y le preguntó si le parecía extraño. Hace unos minutos, el duque Vlad caminaba por el pasillo con una caja en las manos. El caballero le hizo una reverencia cuando lo conoció. ¿Le doy la bienvenida al caballero? El hombre preguntó dónde estaba Lily. Tallinn respondió que la señora que estaba adentro estaba hablando con su amiga. Vlad se sorprendió. Abrió la puerta y salió al umbral. A través de la puerta abierta vio a un hombre inclinado sobre su esposa. La caja se le cayó de las manos. Y la mirada del duque no auguraba nada bueno. Vio al otro susurrando algo al oído de Lily. Tristan le dijo a la niña que su marido simplemente la incluyó en su colección. Porque es una mujer maldita que solo trae muerte a sus maridos. Y que todos los que viven en este castillo también fueron abandonados por este mundo. Como ella misma. ¿Qué pasaría si el duque realmente la considerara una esposa digna? Entonces él nunca en su vida permitiría que estas personas discapacitadas la sirvieran. Por lo tanto, lo consideró una pieza más de su colección. Solo otra persona desordenada. La niña se entristeció al darse cuenta de la racionalidad de sus palabras. Puso a Tristan a cierta distancia de ella. Y ella dijo que ella misma lo sabe. Esto sorprendió mucho al hombre. La niña continuó diciendo que tal vez él tenía razón. Que realmente estaba maldita. Aún así, pensaba que estaba viviendo una vida lo suficientemente buena para quien realmente era. Se agarró el dobladillo de su vestido. Ella respondió enérgicamente que apreciaba su preocupación. Pero le pidió a Tristan que no le volviera a recordar que él la miraba de esa manera. El hombre se arrodilló frente a Lily. Le pidió que entendiera que eso no era lo que quería transmitirle. Que no es él a quien hay que culpar. Sino la persona por cuyas venas corre la sangre del monstruo. Vlad se acercó. Pero nadie lo notó todavía. La niña respondió que no le importaba si su marido era un demonio, un animal o un monstruo. Pero desde su punto de vista, él era mejor que él. Tristan. Le pidió a Tristan que se disculpara con el duque. La niña vio a su marido esperando no muy lejos. Pero su interlocutor no lo tuvo en cuenta. Afirmó que ella parecía disfrutar sintiéndose como una duquesa. Él le sonrió en la cara. Y le preguntó, tomándola del hombro, cuánto tiempo duraría su felicidad. Preguntó burlonamente. ¿De verdad cree que el duque no se cansará de ella y no encontrará otra mujer que entretenga su alma pervertida? Vlad se acercó silenciosamente a ellos por detrás. Tristan recordó que ya se había casado tres veces. Pero él era quien la calmaba cada vez. Le preguntó si su marido sabía sobre esto. Le recordó el miedo que tenía de casarse con el duque. Tristan se dio la vuelta y solo ahora notó la presencia de una tercera persona. Pero él no lo demostró. Lily estaba confundida. Había lágrimas en sus ojos. Pero Vlad agarró la mano de Tristan que de manera tan inapropiada yacía sobre el hombro de su esposa. Los ojos del duque brillaron con una luz roja maligna. Argumentó que para una persona cuerda no importa quién esté frente a él. Una duquesa, un plebeyo, un familiar o simplemente un amigo. Considera que en cualquier caso es inaceptable obligar a alguien a hacerlo. Tristan cayó de rodillas frente a Lily. Lily, por debajo de su frente miró con recelo al duque y le preguntó si tenía miedo de la presencia del monstruo, brillando con sus luces rojas. Entonces se acercó Talín, acompañada de dos caballeros. El duque ordenó que llevaran al hombre al calabozo. Obedeció la orden del maestro. El hombre fue levantado por el brazo de un caballero. El duque Vlad acusó a Tristan de atacar a la protagonista de la casa y también al obligar a los sirvientes a prostituirse. Lily comenzó a gritarle a Tristan para que le confirmara en la cara que su marido estaba diciendo la verdad. Tristan fue llevado por los brazos de dos de los caballeros de su señoría. Apeló a Lily para que no fuera estúpida y no confiara en las falsas palabras de su marido. La niña miró al hombre con lágrimas en los ojos, y el duque estaba furioso y sus ojos brillaban con luces rojas. Lily le dijo a su marido que lo sentía mucho. Ella admitió que antes tenía sospechas sobre Tristan, pero ni siquiera podía pensar que llegaría a esto. Vlad no estaba enojado con su esposa. Pensó que ella debería descansar bien hoy, y nos aconsejó que lleváramos a Buttercup como compañía. Abrazó a Lily con ternura, apartándole la cabeza de su pecho. Dijo que hablarían de todo con ella más tarde, cuando se calmara un poco. La niña le preguntó cómo se sentía y si se encontraba bien después de los hechos. Ella lo miró a los ojos con preocupación. Pero él le aseguró que se encontraba bien, sujetándola por el cuello y mirándola a los ojos. Dijo que parecía entender por qué ella lo defendió ante su amiga. Le dijo a Lily que ella desempeñaba perfectamente el papel de su esposa, así que no te preocupes por él. Se separó de su abrazo y se despidió. El duque afirmó que hoy todavía hacía fresco. Le aconsejó que descansara y se mantuviera caliente. Salió rápidamente de la habitación. Lady Lily ya estaba rodeada de sirvientas. Llamó a su marido saliente por su nombre. Pero salió de la habitación sin mirar atrás a su llamada. La niña se quedó sola con sus ansiedades mentales. Los caballeros estaban debajo de las puertas de entrada. Tallinn se dirigió mentalmente a su señoría y creía que, en lugar de aumentar el número de guardias, valdría la pena reconciliarse con mi lady. Lucía preguntó a Sir Tallinn qué debían hacer en este caso. Llevaba una bandeja con té y ensalada a su señora. La muchacha expresó su temor de que, a ese ritmo, la señora no estuviera lejos de desmayarse. El caballero pidió permiso a mi señora para entrar, presentándose. La niña todavía estaba en la cama. Aún no se había levantado. Tallinn le preguntó si le gustaría caminar con él por el pasillo. Y el brillante pero frío sol de invierno brillaba a través de la ventana. Lady Lily caminó por la alfombra roja del castillo, acompañada por un caballero. Ella suspiró un poco. Tallinn le preguntó qué le preocupaba tanto, pero ella solo volvió a suspirar en respuesta. Lily decidió ser sincera con el caballero. Dijo con cara triste que sus preocupaciones se referían a Vlad, que ella simplemente no sabe qué hacer con él. Después de todo, su marido la ha estado evitando durante varios días y noches. Y esto en un momento en el que ya no necesita cerrar los ojos en su presencia y no intenta ocultar su rostro. Él simplemente sale sin explicación de la habitación donde ella aparece. No responde a su llamada, ignorándola lo mejor que puede. Y ahora le parecía que él había construido un muro entre ellos. Tallinn respondió que no podía comentar ni aconsejar nada a la señora, dado que el duque seguía siendo un misterio incluso para ellos. Pero una cosa sabía con seguridad. Lily agusó el oído, lista para captar cada una de sus palabras. El duque hace caso omiso de las convenciones impuestas por la sociedad. Pero fue en el buen sentido de la palabra. El caballero le dijo a la niña que en Arcadia se ejecuta a las personas, que inducen a las niñas a la prostitución. Y por lo general, el propio duque personalmente corta la cabeza y luego la cuelga en la pared. Pero su amiga, por primera vez, simplemente será encarcelada bajo custodia. Lily creía que Tristan no quería involucrar a las criadas en esto. Y estaba segura de que su padre lo envió como niñera de reemplazo. Se volvió hacia el caballero, para que él la ayudara y la llevara con Vlad ahora. El duque en ese momento estaba sentado detrás de papeles comerciales con un bolígrafo de pavo real y trabajando. Él respondió brevemente a la niña. De ninguna manera. La niña no retrocedió. Ella lo convenció de que no le estaba pidiendo que lo perdonara. Aseguró que Tristan ocupaba un puesto importante en el gremio de comerciantes. Y pueden utilizar esto exigiendo un rescate considerable. Vlad comenzó a escribir rápidamente algo en un papel. Dijo que primero le gustaría recibir un rescate en forma de joyas. Preguntó Lily, sin entender por qué necesitaba tener esto en cuenta. Vlad acusó a su esposa de no tener el coraje de decir que quería salvarlo. Que llamó a Tristan en un delirio febril cuando estaba enferma. ¿Qué le dijo entonces? Que se casó tres veces y él la tranquilizó en cada ocasión. De todo esto, Vlad concluyó que, aparentemente, estaban conectados por una larga historia. Se agarró la cabeza. Y admitió que en un ataque de celos recurrió a malas pasadas. Por lo tanto, no se convierte en mejor que esa persona. Lily se sintió ofendida porque aparentemente su visita fue inútil. Vlad estaba simplemente horrorizado. Ella continuó, disculpándose por interrumpirlo mientras trabajaba. Y ella deliberadamente se dio la vuelta y se alejó de la oficina del duque. La niña estaba sumida en sus pensamientos. Esperaba que su marido reaccionara de manera diferente. Pero le pidió a Lily que esperara y no se fuera. Se levantó de la mesa con la esperanza de alcanzarla cuando ella se fuera. Al alcanzarla, confesó que sentía que se estaba volviendo un tonto. Y todo fue gracias a ella. El papel con el bolígrafo quedó sobre la mesa. Había inscripciones tachadas y escritas de nuevo. El hombre abrazó a su esposa por detrás. Le habló al oído. Que no considere como algo malo lo que le está pasando. Sin embargo, el hombre al que llama a su amigo pidió no llamarlo en un tono tan dulce. Después de todo, ella es su esposa. Y no pude empezar a llamarlo por su nombre de inmediato. Pero la niña le aseguró a Vlad que esto se debe a que todavía no sabe quién es él. Ella lo miró a los ojos. Y afirmó que le gustaría saber más sobre él. El hombre tomó en su mano el cepillo de la niña. Le preguntó si le gustaría saber más sobre nosotros. Y empezó a besarle la mano. El duque acercó su rostro al de su esposa. Dijo que si ese era su deseo, estaría feliz de decirle todo lo que ella quisiera sobre él mismo. La oficina estaba vacía. El duque besó apasionadamente a su esposa en los labios. Ella le pidió que se detuviera y argumentó que era imposible. Después de todo, Vlad afirmó que esto no era lo peor que habían hecho en esta sala. Cerró la puerta. Al mismo tiempo, preguntó que tal vez ella le estaba pidiendo que abriera la puerta. La niña rechazó sus propuestas. Y pidió aclarar lo que quería decir. No recordaba que hubieran hecho nada aquí. El duque dijo que no lo recordaría. Porque hoy fue la primera vez que vio esta habitación. La chica empezó a tartamudear algo para responderle. Ella aclaró que fue en su sueño. Y resultó que todo sucedió en esta habitación. Y si es así, entonces toda la responsabilidad ahora recae en él. El hombre respondió que esta vez no sería posible culparle de todo solo a él. Cerró la puerta y comenzó a abrazar a su esposa. La tenue luz de la noche penetraba a través de los barrotes hasta el interior de la celda. Tristan se sentó en la litera y habló sobre cómo era el duque. Y no fue sorprendente que Lily se enamorara de un hombre tan guapo. Jaskier mantuvo una conversación a través de los barrotes con el prisionero. Tristan siseó enojado. Le pidió al chico que repitiera lo que acababa de decirle. El joven pidió cuidar su tono. Afirmó que no es así como se comunican con los visitantes. Dan de Lyon afirmó que este duque estaba a un nivel por encima de todos los bastardos anteriores con los que se había que es guapo y guapo. Y es poco probable que en ningún otro lugar se pueda encontrar un hombre tan... Los caballeros chismorreaban a espaldas de Vlad. Uno afirmó que entendía que su mirada era naturalmente penetrante. Pero ahora se está volviendo completamente insoportable. Otro afirmó que era porque un proxeneta había venido en el carruaje con la familia Issa. Jaskier argumentó que si estuviera en el lugar de Lily... Vlad, que de repente se acercó, le preguntó al chico si quería unirse a su camarada. El tipo volvió la cabeza hacia su señoría con miedo. El duque pidió a los caballeros que los dejaran a solas con... Se fueron obedientemente, inclinándose ante él y llevándose al chico con ellos. Jaskier se preguntó cuánto de su conversación había... Vlad estaba en la celda frente al prisionero. Afirmó que resulta que estaba jugando con su esposa. Tristan sonrió, expresando mi opinión de que este no es el lenguaje. El prisionero afirmó que no tenía idea de cómo logró encantar a Lily, pero aseguró que él estaba en la misma situación. Así que estaba dispuesto a ver en quién terminaría confiando ella realmente. Pero Vlad afirmó que aún no sabía la respuesta. Tristan afirmó que lo sabía de antemano, que fue por culpa de su familia que Lily sufrió toda su vida. Además, creía que ella era la culpable de la muerte de su madre. Y nadie en el mundo podrá convencerla. Incluso ella misma. Jaskier se alejó con los puños cerrados, escuchando... El prisionero afirmó que por eso se convirtió en una fuente de consuelo para la niña. Aquellos en quienes se puede confiar en cualquier situación. Tristan afirmó que el duque ahora le había quitado este consuelo a Lily. Pero el duque respondió fríamente que fue él mismo quien la privó de consuelo y la hizo. Que había oído rumores de que había llegado a la cima del gremio comercial. Y que hizo todo esto porque amaba a Lily. Pero la niña nunca lo miró. Y ella siempre se alejaba saliendo con el otro del brazo. El hombre quedó desconcertado por la... El duque afirmó que cuando uno de sus planes no funcionó, terminaron amenazando a su esposa. Le preguntó al prisionero en qué se diferenciaba del padre de la niña, Shylock Isle. Tristan gritó en respuesta, preguntándole al duque en qué se diferenciaba de ellos entonces. Que Vlad solo quería una esposa con una cara bonita que le obedeciera. La mano del duque. Su espada fue inmediatamente apuntada a la garganta del prisionero por la mano de su gracia el duque. Sostuvo que si así fuera, hace tiempo que habría perdido la cabeza sobre su sombra. Tristan miró al duque a los ojos con una compostura férrea. Y usó una cuchilla para hacer una pequeña incisión en la piel del hombre. Dijo que se mantuvo con vida no solo gracias a la misericordia mostrante. Vlad le dijo que escuchara con atención. Prometió explicarle por qué eran diferentes y sus ojos volvieron a brillar con luces rojas. Que por el bien de Lily estaba dispuesto a iniciar una guerra. Y si ella lo desea, él estará más que feliz de inclinarse ante ella y convertirse en... El duque aconsejó a Tristan que bajara a la tierra. El duque juró con sus propias manos devolver todo lo que le habían quitado a Lily. El caballero le contó a mi señora lo que le dijo el maestro. Que todavía le queda mucho por hacer hoy. Y se ofreció a llevarla al dormitorio si ya estaba cansada. Pero ella respondió que lo esperaría un poco más. Lady Lily estaba releyendo los documentos de negocios sobre el escritorio del duque Vlad. Quería profundizar un poco en su negocio. La niña no podía creer que todo lo donado por el emperador fuera destruido. No podía entender por qué tiraba cosas tan caras. Pero al parecer al duque no le faltaron fondos ni tuvo problemas con la justicia. Comprendió que no era fácil cuidar de todos sus súbditos. Se podría decir que cuidó muy bien el lugar. Vlad era un buen dueño y un buen marido. Lady Lily continuó leyendo varios documentos comerciales desde el escritorio de su marido. Descubriendo cada vez más aspectos nuevos de su actividad y personalidad. Un libro cayó en sus manos. Hubo varias entradas sobre monstruos. Encontró algo que le interesó. Entre las páginas del libro, Lily encontró dos balanzas plateadas. Pero entonces un ruido llamó su atención. Su hermano irrumpió en la oficina y Tallinn lo agarró del brazo. Jaskier llamó a su hermana. Y luchó por liberarse del agarre del caballero. Exigiendo que le permitieran entrar. Lady Lily preguntó con bastante calma a Tallinn qué había pasado. Cerró el libro que tanto le interesaba. El chico finalmente se liberó del agarre del caballero. Le pidió perdón a la señora. Dijo que su hermano era muy terco. Y quería decirle algo. Y el chico corrió así. Dijo que aprendió todo de Tristan. Que ella siempre se casó solo por ellos. Él le pidió que lo perdonara. La niña le preguntó a Jaskier por qué de repente empezó a hablar de eso. Él respondió que Tristan le dijo que él y el duque tuvieron una pelea en prisión. Los ojos del chico brillaron, llenos de lágrimas de emoción. Continuó la historia de que entonces el duque sacó una espada y Tristan. El tipo no terminó. Lily sacudió. Ella pensó con resentimiento que ya que el propio Vlad usó la espada. Ella debería haber intervenido en esto. Podría pasar algo irreparable. La niña corrió lo más rápido que pudo y llamó a Tristan. Aunque él no pudo oírla. Ella irrumpió en la celda del prisionero. Y le pidió a Vlad que no hiciera lo que había planeado por emoción. Lady Lily le pidió al duque que tuviera piedad del hombre. Le preguntó si tenía algún sentimiento por este hombre. El duque arrojó la espada a sus pies. Indignado, afirmó que por eso la gran duquesa le pidió Tristan. Vlad miró de reojo a su esposa. Ella lo miró con ojos suplicantes. Se dio cuenta de que no tenía ni el derecho ni el coraje de exigirle una respuesta. Pero de una forma u otra. Suplicar piedad a otro hombre delante de él, su marido, era arriesgado. Se alejó de ellos. El duque salió de la celda. Lady Lily corrió y lo alcanzó. Ella pidió hacer esto no por el bien de Tristan. Vlad miró a su esposa. Tristan también se sorprendió. Lily lo convenció de que no sabía lo doloroso que era sentarse en silencio y esperar la decisión de otra persona. Afirmó que esta vez quería manejar la situación ella misma. Después de todo, ella creía que ella misma era responsable de dejar entrar a Tristan. El duque quedó un poco sorprendido. Recordó sus palabras de que Tristan ocupaba una posición alta en el gremio comercial. Y que ella se ofreció a exigir un gran rescate por él. Luego preguntó por qué debería. Lady Lily sugirió discutir si hubo víctimas. ¿Y cómo puedes disculparte? La mirada del hombre daba miedo. La niña no pudo soportarlo y bajó la vista al suelo. Ella afirmó que era mejor no verle la cara. Entonces, ella no podría cruzarse con él. Y no sabía qué clase de persona era. Pero ahora, aunque podía estar frente a él así, le parecía que había una gran brecha entre ellos. Ella creía que ya no quería vivir así. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Vlad quedó asombrado por su reacción. La niña, al ver su confusión, siguió llorando. Pero él la abrazó. Y ella también lo abrazó con fuerza, como si tuviera miedo de desaparecer. Sin embargo, el duque estaba más asustado que la niña. Tenía miedo de dañar a su esposa con sus propias manos. Habiendo tomado una decisión, llamó a la fiel Tallinn. Le ordenó que se ocupara del criminal como deseaba y ordenaba su esposa. El caballero se inclinó obedientemente ante el maestro y prometió cumplir su orden. El duque sostuvo a Lily por los hombros. Él también quería decirle algo. Vlad afirmó que la razón por la que tuvo que cerrar los ojos fue por él mismo. Ya habían hablado de esto con ella antes. Luego, sentados juntos vestidos en el borde de la cama. Entonces la niña expresó su suposición. Y el duque solo asintió. Pero ella realmente no le creyó. Él le dijo que lo mirara. No era obvio para él. Se consideraba tan feo que a los dos podría resultar desagradable verlo. La muchacha consideraba a su marido bastante guapo, incluso guapo. Y ella le preguntó quién le había visto. Ella le aseguró que era guapo. Y su apariencia no es nada terrible. Vlad quedó asombrado por las palabras de su esposa. Pensó que ella lo estaba halagando de una manera muy creíble. Y consideró que esta era la razón por la que Tallinn e Iván se apegaban tanto a ella y le tenían. El duque argumentó que ella también debería estar al tanto de los rumores que circulaban sobre él. Decían de él que era un asesino cruel del que manaba sangre real. Pero sigue siendo el hijo pródigo de un monstruo. La niña recordó que, de camino hacia aquí, la niñera le contó algo parecido sobre su nuevo marido. Vlad dijo que era hijo del emperador anterior, que nació como resultado de una violación, o más bien de xenofilia. Que su madre biológica era un monstruo. Aunque es un monstruo hermoso, incluso sexualmente atractivo. Tenía cuerpo de mujer. Pero en lugar de piernas, tenía una cola enorme. Y esa criatura le dio... El padre del emperador era un pervertido. Un galán amoroso. Se rodeaba constantemente de bellezas y, habiéndolas seducido, las abandonó. Pero aparentemente en algún momento no tuvo suficientes mujeres. Por eso deseaba al monstruo. Al emperador le agradaba mucho su madre y la admiraba. Y luego se entregó a... Y como resultado apareció un niño mestizo. La gente simplemente estaba horrorizada por su... Tenía apéndices en la cabeza como su madre monstruo. Todos lo llamaban monstruo. Y el niño simplemente se chupó el dedo tranquilamente. Esta es la enésima vez que aparece un hijo ilegítimo. Pero el problema era diferente. El rostro del niño estaba cubierto de escamas y... Los sirvientes susurraron que el bebé no era un hombre ni un animal. Lo consideraban un verdadero monstruo. El emperador ordenó a sus caballeros que mataran a esa criatura de inmediato. Pero por mucho que lo entierren bajo tierra, por mucho que lo arrojen al fuego, él no murió. Aunque el niño siempre se asustaba y, lo más importante, no estaba claro por qué no les agradaba, de qué era culpable o había hecho mal. Era tan terrible que hasta su propia madre odiaba a su descendencia. Estas fueron las palabras que impregnaron todo el palacio del emperador. El lugar... Por tanto, el campo de batalla estaba un poco más tranquilo para él. Después de todo, ante la muerte... Así le contó Vlad su historia a su esposa sentado en el borde de la cama. Afirmó que este es el tipo de persona que es. La niña quedó sorprendida por lo que escuchó y pensó profundamente. Vlad creía que si era hijo de un monstruo, entonces Lily probablemente no quería un marido así. Estaba triste, pero no pudo... La delgada mano de una mujer descansaba sobre el hombro de un hombre. Entonces otra muchacha acarició al duque en la mejilla. Ella dijo que él realmente pasó... Vlad le respondió sorprendido. Que ella siempre va en contra de sus expectativas. La niña no entendía de qué hablaba su... Él explicó... Que la considera tan buena persona que no querría dejarla ir a ningún lado. Su mano estaba presionada contra su mejilla. El duque le pidió a su esposa que no se molestara más por personas tan bajas como Tristán. Y que no cediera ante esas personas. Siguiendo su... Vlad la convenció de que si quería algo que lo pidiera. Pero no para justificarte ante nadie. La niña quedó asombrada por su actitud hacia ella y enseñanzas similares. El duque la instó a hacerlo. Aunque se tratara de él mismo. Después de todo. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Ella afirmó que ahora no estaba preparada para creer en sus palabras. Que le vendó los ojos y la engañó diciendo que él era el capitán del escuadrón. Que si él realmente se preocupa por ella como dice. Entonces ella le pidió que le cumpliera un... La plaza del mercado estaba animada. Los comerciantes vigilaban las mercancías. Los compradores con cestas buscaban productos de calidad. Algunos incluso estaban con niños. Tallinn afirmó que él mismo no podía creerlo. Que el señor dejó salir a la señora a la ciudad disfrazada de... Ella respondió que simplemente estaba interesada en cómo vivía aquí la gente corriente. Una pareja envuelta en capas caminaba entre las filas. Lily le preguntó al caballero con qué frecuencia viene aquí. Dijo que depende. Que a veces venía aquí después de misiones militares. Que recientemente fui con Buttercup a comprarle guantes. La niña se sorprendió. Se corrigió rascándose la nuca. Que no está aquí, sino en un lugar donde se venden bienes de mayor valor. Dijo que su excelencia eligió guantes que definitivamente le gustarían. Que dudó durante tanto tiempo cuál elegir. La niña se miró las manos y no recordó que su marido le había regalado guantes recientemente. Y admitió que tal vez él solo quería hacerle un regalo y hacer... Las chicas se divertían en la calle. Una de ellas dijo que iría con la maestra. Otra dudaba que le prestara atención. Lady Lily miró esa foto con tristeza. Estaba triste por sus años de niñez. Tallinn, al ver que la dama estaba triste, se alarmó. Y él le preguntó qué le había pasado de repente. Ella respondió que estaba bien. Que acaba de recordar a alguien. La oficina estaba llena de estanterías con estantes para libros. La niña le preguntó a la maestra qué eran los monstruos. Él le dijo que observara con atención. Le mostró un monstruo con cuerpo de león y alas de pájaro. Luego le llamó la atención sobre otro, con cuerpo de mujer y cola de serpiente. Dijo que si una mujer es disoluta, entonces su cuerpo, junto con su alma, comienza a pudrirse. Y habiendo entablado una relación con un demonio, se comió. La niña mostró el libro. Y afirmó que dice que esto no solo aplica para las mujeres, sino para las personas en general. Le pregunté si es. El hombre le respondió con el ceño fruncido. Que no está bien que una mujer pretenda saber algo. Recordó que anteriormente le había dicho cuándo a una mujer se le permitió. La niña fingió llevarse agua a la boca, hinchando las mejillas y cerrando los labios con fuerza. Ella pensó que él acababa de decirle que no fingiera saber algo. El profesor se aclaró la garganta y continuó. Que por tanto los monstruos son algo terrible y no deberían existir. Pero esas tenaces criaturas no eran tan fáciles. La niña aclaró que resulta que un hombre no puede convertirse en un monstruo. La sorpresa estaba escrita en el rostro del niño. Pero la maestra empezó a irritarse. Él confirmó la verdad de sus palabras. El hombre argumentó que las mujeres mismas son seres inferiores. Por eso... Pero la niña volvió a interrumpirlo, preguntando por los ornitorrincos. Ella afirmó que tienen un pico como el de un pato y aletas en las patas como las de una rana. Resultó que ellos también eran monstruos. Vio uno de estos de un comerciante del continente norte y esa criatura era linda. Ella comenzó a decirme que todavía estaba en el mar lejano. Pero el hombre la interrumpió con un grito. Los oídos del hombre ya estaban caídos por la charla desenfrenada de la chica. Pero ella simplemente se rió de su maestra. Así es como estos niños se reían hace un momento. Era la época más maravillosa. Cuando las preocupaciones aún no recaían sobre los hombros y el mundo entero era desconocido, la niña admiraba a los niños que jugaban cerca. Dijo que ella misma alguna vez fue igual de despreocupada. Lady Lily miró a su alrededor y llamó a Tallinn, pensando que él estaba cerca escuchándola. Pero el caballero no estaba... La chica estaba un poco confundida. Después de todo, ella no conocía la zona y estaba aquí por primera vez. Ella no podía entender. Pasaron varias horas. La noche ya caía sobre la ciudad. La niña se estremeció un poco por el frío. Pensó que no debería haber ido a buscar Tallinn sin conocer el camino. Ese tuvo que quedarse donde estaba y esperar. Hace unos minutos, caminó por los pasillos y le ofrecieron comprar varios productos. Pan, fruta. Me invitaron a entrar en su... La niña entendió que Tallinn era responsable de ella y probablemente la estaba buscando y estaba muy preocupada. No sabía qué le diría cuando finalmente se conocieran. Alguien encapuchado la observó. Lily primero decidió regresar al lugar de donde vino. El chico continuó siguiendo. Al regresar a la plaza del mercado, la vio completamente desierta. Los rayos del atardecer pintaron todo de doble. Se encontró sintiendo como si alguien la estuviera mirando. Una mano se posó sobre su hombro. El hombre agarró a la niña. Dijo que debería tener cuidado. Los dos estaban a la vuelta de la esquina. Y vieron a un hombre robando fruta. La niña se apretó contra el hombre. Ella le agradeció, pero se quitó la capucha y no era otro que su Vlad. Se preguntó cómo terminó aquí. Pero dijo que había oído un rumor. Que la chica más hermosa de Arcadia camina sola por aquí. Lily preguntó si no valía la pena atrapar al ladrón ahora. Pero Vlad afirmó que Tallinn ya lo había atrapado. El duque miró a su esposa. Dijo que esta ropa le sentaba muy bien. Ella preguntó en qué momento la estaba siguiendo. Y ella dijo que quería disfrutar sola del paseo secreto. Vlad afirmó que estaba triste porque no podía verla. Y luego sugirió que, ya que estaban tan vestidos, ¿por qué no pasaban el día aquí? Caminaban por las calles como un matrimonio joven y corriente. Luego fueron a un hotel local. Allí nadie los llevaba realmente en brazos. Al duque no le gustaba mucho estar aquí. La niña ya estaba acostada en la cama. Y murmuró que así no funcionaría. Pero Lily lo convenció de que aquel era un buen lugar para pasar la noche. Que hay lugares donde no hay calefacción ni siquiera en la estación más fría. El duque argumentó que no podía permitirle dormir en un lugar así. Ella argumentó. Respondiendo que él estará a su lado. Y ella le puso lindos. Lily le dijo que se fuera a la cama rápidamente. Obedeció a su marido aunque no estaba contento. La niña se volvió hacia él y presionó todo su cuerpo contra él. Le preguntó qué estaba haciendo. Pero ella respondió que sería más cálido dormir a brazos. El sol de la mañana brillaba por la ventana. La niña bostezó dulcemente despertando. Junto a ella estaba su marido con el torso desnudo. Ella estaba... Cuando se dio cuenta de esto, inmediatamente se levantó de un salto. Preguntando qué pasó. El hombre yacía sonriendo. Le dijo a su esposa que podía seguir tocándolo. Ella preguntó cuándo logró despertarse. ¿Y por qué está desnudo? Vlad respondió que al amanecer se apagó la chimenea y hizo bastante frío. Por eso, decidió que sería más cálido dormir desnudo en un abrazo. Lady Lily le dijo al hombre que se vistiera rápidamente. Los músculos nervudos competían en sus brazos. Ella dijo, recordando una de sus conversaciones, que esa era su orden. El hombre sonrió satisfecho. Las seis doncellas se afanaban en escoger trajes y joyas. Lady Lily caminaba entre ellos con un hermoso vestido. Se preguntó de qué se trataba todo esto. ¿Y por qué de repente? Le explicaron a la niña que eran regalos para mi señora. Que los asesores los seleccionaron personalmente y específicamente para ella. Preciosos vestidos colgados en una fila de diferentes... También había cajas con joyas raras. Y uno era especial. Era un collar con una enorme piedra azul. Lily sabía que era ópalo negro de las montañas occidentales. El producto que lo acompañaba era de la categoría más alta. A la doncella no le sorprendió que su ama fuera buena en esto. También había oído que alguna vez había desempeñado un papel importante en el gremio de comerciantes. La niña devolvió el producto y llamó la atención sobre los libros sobre la mesa. Preguntó qué había frente a ella y señaló uno de ellos. La criada le explicó que se trataba de catálogos de materiales de acabado que se utilizarían para reparar la puerta. Supuso que podría haber llegado allí por accidente. Mezclado con catálogos de vestido, la criada dijo que la dueña podía mirarlos y elegir un vestido para ella. Pero Lily respondió que quería exactamente el catálogo. Los sirvientes argumentaron que estas pequeñas cosas deberían confiarse a los trabajadores. Dijo que el puesto de asistente principal ahora está vacante. Ella ofreció su ayuda si era necesario. Y se llevó el libro. Lily respondió que esto no era poca cosa. Que este es un trabajo del que la casa y los sirvientes dependen completamente. Me preguntaba cuánto tiempo había estado vacío el puesto de asistente. Dijo que ninguno de los que querían podía siquiera iniciar una conversación con su señoría. Había algo que siempre le desagradaba en su saludo. Por tanto, el puesto quedó vacío. Lady Lily le pidió que preparara todo para que este lugar volviera a ser ocupado lo antes posible. Y ella personalmente se encargó de buscar los materiales para... La criada le pidió perdón por no estar bien informada al respecto. Y la chica le iba a preguntar mucho sobre gestión presupuestaria. Pero pensó que si necesitaba saber más sobre esto, probablemente recurriría a sus asesores. Tallinn arrastró al hombre por la camisa. Le dijo a mi señora que había traído a ese... El duque se sentó a la cabecera de la mesa, apoyando los codos en la mesa y entrelazando los dedos. Detrás de él también estaban Iván, el duque Val y otras personas importantes. Habló un Hayes Estoflo bastante joven, pelirrojo y con gafas. Creía que los gaditanos no debían vivir tan aislados. Instó a que las puertas no siguieran cerradas a la delegación imperial, preguntando por la princesa. Al menos no deberían ser tan abiertos como otros ducados. Iván apoyó al orador. Afirmó que el asesor principal había arriesgado su vida para ocupar el puesto. Empezó a negarlo. Que aún no ha puesto su vida en nada. Pero Vlad golpeó la mesa con el puño. Sostuvo que si vienen forasteros, incluso si no tocan a los enfermos y discapacitados. Entonces, ¿por qué Tristan, conociendo sus riesgos, todavía tiene la intención de secuestrar a las trabajadoras? El asesor respondió en voz baja. Que el hombre iba a vender esas doncellas a un alto precio a un cruel pervertido. El duque respondió enojado. ¿Y si él mismo lo sabe? Para que ya no se atreva a decir tonterías delante de él sobre la aperta. Iván preguntó cautelosamente si el señor Tristan aún tendría piedad. Vlad entrecerró los ojos y respondió que debemos seguir la voluntad de mi lady. Y que sea como ella decida. El hombre estaba arrodillado frente a Lady Lily. Jaskier corrió apresuradamente por el pasillo. Tristan le dijo humildemente a la niña que todo fue gracias a ella. Él decía, Gracias. Hace apenas unos minutos, dos de los guardias de su señoría llevaban a un criminal bajo el brazo. Y un niño caminó. El hombre afirmó que Lily misma lo llamó. Esperaba que ella ya hubiera decidido todo sobre él de la mejor manera posible con el... Jaskier no lo podía creer. Pero él insistió echándoselo por encima del hombro que ella nunca antes lo había dejado en problemas. Tristan afirmó que su objetivo ya se había logrado. Pero el tipo pensó que tenía que detenerlo. Pasaba. El criminal se sentó frente a Lady Lily. Llevaba un vestido lujoso y estaba sentada cómodamente en el sofá. Detrás de ella estaba la fiel tal... Sinceramente agradeció a Lily por detener las acciones del duque. Le preguntó cómo podría pagarle. El hombre afirmó que pensaba constantemente en ella. Y a juzgar por su silencio, decidió que sus palabras la agitaban. Creía que podía... La niña se volvió hacia Tristan. Tenía una cara triste. Ella le dijo que ya no era su amigo. El hombre estaba arrodillado frente a ella, completamente confundido. Lily lo acusó de planear convertir a su pueblo en es que él vino aquí para vigilarla ella misma. Pero el hombre respondió sarcásticamente que alguien del gremio de comerciantes debería hacer el... Tristan afirmó que vivió toda su vida como una víctima. Tal como ella. Lady Lily se puso aún más triste. Sus ojos brillan. Empezó a gritar. Quizás eso no sea todo, pero ella debe entenderlo. Se arrastró, permaneció de rodillas y colocó la cabeza. Las lágrimas brotaron de sus ojos. El hombre dijo que incluso si ella le da la espalda. Pero Lily no... Ella afirmó que lo había dejado con vida. Pero eso fue todo. Ella lo apartó de ella a una distancia. Lady Lily pidió al condenado que nunca volviera a buscarla. Ella se levantó y se dio la vuelta, alejándose de él. Tristan no contaba con esto en absurdo. Ella dijo que si no fuera por el rescate del gremio, no lo habría perdonado. Por eso, me aconsejó que no olvidara agradecer al jefe del gremio por esto. Tristan preguntó a la duquesa. ¿Realmente iba a contarle a su padre? El rostro del criminal cambió repentinamente de expresión. Razonó. ¿Qué reacción tendrá el jefe del gremio ante lo que está sucediendo? Y simplemente... El fiel Tallinn agarró su espada y vio que estaban tratando de intimidar a su amante. Pero Lily detuvo el movimiento de su mano con su gesto. Entonces Hasquier entró corriendo. Llamó a su hermana. Se disculpó por llegar tarde. Porque era necesario despedir a Lady Lily continuó su interrumpida conversación con Tristan. Ella insistió en que no cambiaría su decisión. ¿Qué lo mantendrá con vida? Pero dejemos que la ley de Arcadia decida el castigo adicional. No entendía por qué Tristan había cambiado tanto. Pero quería decirle la verdad. Que ella y su vida aquí eran mucho mejores que aferrarse a él y llorar. Lily creía que era necesario solicitar información sobre proveedores de piedras preciosas y rutas de comunicación. Y porque escaparon de la sentencia de muerte de Tristan. Además de esto, necesitas más. Pero su marido la interrumpió. Se sentaron contoneándose en el sofá. La niña apoyó la cabeza en el... Él besó su frente. Dijo que ella debería descansar hoy. ¿Qué puede decirle mañana sobre qué preguntarle al gremio de comerciantes? Le agradeció a Vlad. Hasquiel le contó todo al duque. Sobre cómo su madre murió a causa de Lily. Ella confirmó que esto... La niña dijo que la madre se entregó por completo, cuidando a su hija. Y su salud empeoraba cada día. Vlad, al ver la ansiedad de su esposa, le tomó la mano. Sostuvo que cuando una persona muere a causa de una enfermedad, se trata de una desgracia, no de un asesinato. Que a todos les pase semejante desgracia. El hombre abrazó a su esposa. Ella escondió su rostro en su hombro. Dijo que cuando ella estuviera cerca de él, no debería fingir que todo estaba bien. Lily lo miró a los ojos con gratitud. El hombre inclinó la cara para darle un beso. Estuvieron sentados así durante algún tiempo, sin apartar la mirada el uno del otro. La muchacha se apartó de los labios de su marido, ligeramente sin aliento. Estaba a punto de confesarle algo, que en realidad no es su tercer marido, sino el cuarto. La niña llamó a su hermano para que fuera más rápido. Para admirar a los hermanos menores, lo lindos que estaban durmiendo. Quería que crecieran rápida, pero el hermano respondió que les enseñaría esgrima. Mi hermana se ofendió porque entonces, ¿quién jugaría con él? El niño aconsejó a su hermana que acudiera a su madre para que ella diera a luz de nuevo, y definitivamente a una hermana. Pero los niños se despertaron y empezaron a ir. Los niños se dieron cuenta que habían despertado a los pequeños, y la niña tomó al bebé en brazos para volverlo a mecer. Pero entonces entró su padre. Le preguntó estrictamente a la niña qué estaba haciendo aquí en un día. Le pidió a su padre que la perdonara. Que Antonio se despertó y ella lo estaba ayudando a sacudirlo. Su hermano le preguntó en voz baja qué tipo de día especial era hoy. El hombre afirmó que hoy era un día especial en el que su hermana cumpliría con su deber. La niña lo miró en silencio, con los ojos redondos, sosteniendo al niño en sus brazos. Un carruaje tirado por un par de caballos circulaba por una calle de la ciudad. La niña llevaba un vestido hermoso y elegante, con enormes lazos brillantes. Ella preguntó qué, pero su padre solo le respondió con rudeza. Que nadie le permitiera abrir la boca sin permiso. La culpó por ser una chica estúpida. El hombre se asomó por la ventanilla del carruaje y le gritó con impaciencia al cochero. Preguntándole cuándo llega. Murmuró sobre cuántas veces hay que decírselo a los idiotas. Pero aparentemente, solo la niña ya ha sido testigo más de una vez de la crueldad de su padre. La llevó deliberadamente con él. Durante la ejecución de los castigos a su subordinado, luego le pidió a su padre que parara. Pero él siguió sentado con cara de piedra y no prestó atención a las lágrimas y súplicas de su hija. Creía que así desarrollaba el carácter y la conciencia de la niña. Afirmó que el hombre estaba sufriendo por su culpa. Él la convenció de que debía obedecerlo y así nadie más sería. El cochero finalmente anunció que ya habían llegado. El padre le dijo a su hija que nunca debía fallar. Le recordó que el futuro de su familia dependía de ella. Ella estaba triste. Y ella simplemente respondió mecánicamente a su padre con su consentimiento. Fueron recibidos por un hombre bajo pero gordo de mediana edad. Saludó calurosamente. Shiloh Kiles afirmó que habían venido para agradecer la invitación de un hombre tan noble. Él respondió que se podían omitir todas las formalidades dándole una palmada en el hombro. El hombre le habló al oído al invitado que iban a convertirse en una sola familia. Y consideraba a su hija simplemente. Propuso comprometerse ahora mismo. Y pensó que sería bueno que la niña se mudara a su palacio antes de la boda. Pero Shiloh respondió que eso era diferente a lo que habían acordado previamente con él. Y ni siquiera sabía qué decir. Después de todo, su hija aún no había tenido su primer periódico. Pero el dueño aseguró que no pensaba hacer nada con la niña antes de la boda. Pero si Lily se convierte en su esposa, sería mejor si ya comenzara a acostumbrarse a la vida aquí. Preguntó si debería escribir una carta de garantía a su gremio de comerciantes. La niña lloró al oír todo esto. El hombre prometió transferirle los derechos exclusivos para vender cobre de su mina. Y Lily comprendió que sería un pájaro en una... El varón respondió que la capacidad de negociación del propietario era sencillamente asombrosa. Y extendió la mano en señal de acuerdo y confirmación del trato. Los hombres se dieron la mano con firmeza, sellando su acuerdo. Resultó que Shylock Isles simplemente estaba vendiendo a su hija y casándola cuando aún era... Vlad abrazó a su esposa. Al ver sus lágrimas, aseguró que no había necesidad de seguir más. Al ver el dolor en su rostro, la niña siguió hablando. Lo que le enseñó su padre, qué debería hacer con él. Pero se sentía tan mal y quería escapar, que se aferró a su madre enferma y le suplicó. Y luego huyeron juntos. Pero su familia le debía mucho dinero a ese hombre. Y mi madre murió sin recibir el tratamiento adecuado. La niña todavía se culpa a sí misma hasta el día de hoy. Creía que si simplemente hubiera aceptado casarse en ese momento... Y el hombre aconsejó elegirlo y culparlo de todo. Que la trajo aquí sin saberlo y la obligó a casarse. Entonces ni siquiera podía imaginar quién era él ante sus ojos. Y si él supiera lo que le pasaría a ella, nunca la habría dejado ir ese... En el claro había cinco niños sentados. Se contaron historias cuyas serían más largas e interesantes. El niño decidió contar lo que escuchó ayer de boca de los adultos. Tenía la mano derecha vendada y dibujaba algo en el suelo con un palo. Que desde hace varios días aparece un monstruo de ojos rojos en el pueblo vecino. Los niños lo escuchaban con los ojos muy abiertos y por mucho que lo torturaron, aún así no murió. El palo que dibujaba en el suelo se transformó en algo con cuernos. Por eso decidieron quemar a esa criatura. Pero ni siquiera el fuego le tenía miedo. La niña escuchó con horror en su rostro. El niño concluyó su historia diciendo que al final... El monstruo sobrevivió y corrió directo al bosque. Los niños estaban asustados y se amontonaban. Escucharon algo a lo lejos y corrieron lo más rápido que pudieron para escapar. Y solo la niña permaneció sentada. Un chico se acercó a ella. Y había algo extra en su cabeza. Y sus ojos estaban rojos. Recordó la historia del monstruo. Y ella se levantó. Pero ella todavía tenía miedo. Tropezó y cayó. El chico le tendió la mano y la ayudó a levantarse. La muchacha le devolvió el suyo. Sus dedos se tocaron. Ella pensó que él no era tan malo. Ella le agradeció cortésmente su ayuda. Y ella le pidió que la escuchara. La niña se arrepintió de las palabras dichas. Y ella insistió en que sus palabras fueron duras. Que no puedes llamarlo monstruo. El tipo simplemente apretó los puños con ira y resentimiento. Pero al ver la ofensa en el rostro del chico, se detuvo a mitad de la frase. Se giró hacia un lado y comenzó a huir. Tenía miedo de que comenzaran a ofenderlo y torturar. Vlad no podía entender por qué de repente recordó este momento de su vida. Pensó que Lily ni siquiera recordaba este episodio de su primer encuentro. Su esposa yacía en su regazo y dormitaba. El sol de la mañana iluminaba intensamente la habitación a través de la ventana. En el sofá había ropa de hombre. La criada esperaba que la señora... La niña le deseó buenos días a Buttercup. Hoy Lily estaba de muy buen humor y se veía aún mejor. Lucía bloqueó la puerta consigo misma. Convenciendo a la señora de que el baño aún no estaba listo. Pero la niña aseguró que escuchó un sonido desde allí. Como si algo hubiera... La niña afirmó que lo comprobaría por sí misma. Al fin y al cabo, el suelo podría estar mojado y resbaladizo. La doncella se alegró. La niña apenas podía ver a través del cristal empañado. Pero estaba claro que un hombre enorme ocupaba el baño. Pero luego, al mirar mejor, lo reconoció como su marido. El hombre tiene un pétalo pegado a la cara. Le sorprendió que su esposa ya se hubiera despertado. Le preguntó si se había asustado mucho al oír un sonido extraño y bastante fuerte. Ella le aseguró que todo estaba bien y que le iba a quitar el pétalo de la cara. Ella dijo que ahora era más importante para ella eliminar el exceso de su rostro. Los dos se rieron. La niña le preguntó si él mismo había preparado todo esto. Elogió el agradable aroma y los hermosos pétalos. El hombre ayudó a que la ropa se deslizara por los hombros de su esposa. Afirmó que se había preparado un baño. Su bata ya estaba en el suelo. Vlad dijo que su esposa también parecía querer nadar con él. Ella insistió en que eso no era en absoluto lo que quería decir. Advirtió que podría hacer un poco de calor. El agua se desbordó por el borde de la bañera cuando la niña también se hundió en él. Lily se paró frente a su marido en ropa interior. Él tomó sus manos y la miró a los ojos, sonriendo levemente. La niña decidió que su marido decidió animarla de esta manera. Lily inclinó la cabeza sobre su marido. Ella acarició suavemente su rostro. Le pidió que se acercara a él. La niña pensó para sí misma que nunca antes lo había mirado desde arriba. Ella lo tocaba donde quería. Incluso dejó que ella le tocara la lengua. La niña comprendió que él era así, solo delante de ella. Y a ella realmente... El hombre sujetaba a su esposa por la muñeca. Le preguntó en qué estaba pensando ahora. Lily le preguntó si tenía algo importante que hacer esta tarde. Él le devolvió la sonrisa y la abrazó por la cintura. Dijo que si no era algo muy grave, entonces le gustaría descansar primero. La muchacha apoyó la cabeza sobre su coronilla. Ella le preguntó por qué de repente decidió así. El hombre presionó su frágil cuerpo más cerca de él y solo le devolvió la sonrisa. Él respondió que tenía que hacer... El caballero finalmente encontró al duque. Dijo eso mientras estuvo descansando durante varios días. Pensó que no vendría en a... Vlad dijo brevemente. Tristan. Y el asesor adivinó toda la pregunta del señor. Respondió que había llegado al gremio de comerciantes. Que finalmente había vuelto en sí. Y no podía creer que fuera posible ofender tanto a la dama. La celda ya estaba vacía. Luego fue terrible ver cómo la piel de la espalda del prisionero se hacía trizas y ni siquiera emitía un sonido de dolor. Como si la tortura no fuera nada para él. El asesor dijo que al menos entendió que era el pedido de su señoría. Pero creía que no valía la pena dejar con vida al bastardo. Y eso le molestó. El duque se sorprendió al no quedar satisfecho con un simple castigo. Vlad preguntó qué habría pensado. Que él, habiendo visto a alguien cometer un grave error, se mantendrá al margen. El duque afirmó que el gremio de comerciantes de Ailes estaría sumido en el caos después del castigo de Tristán. Y también errores en la gestión. El consejero se sorprendió de que el duque estuviera planeando silenciosamente destruir el gremio de las islas. Pero simplemente no se podía permitir que esto sucediera. En cambio, iba a hacer que Shylock Isles pidiera perdón a los pies de Lee. Unos días más tarde, temprano en la mañana, un carruaje enjaezado a cuatro caballos corrió rápidamente. La niña miró alegremente por la ventana. Le preguntó a Vlad a dónde iban. Llevaba un vestido abrigado y un abrigo de piel de color suave. Su marido le respondió misteriosamente que ella misma vería todo. Cuando llegaran a la noche, dijo que Hasquier le pidió que no regresara. Era obvio que si regresaba, su padre la golpearía por lo que pasó por su culpa con Tristán. El tipo le pidió que no lo echara. Abrazó a Tallinn. Pidió dejarlo ir. Vlad ya lo sabía. Tallinn le contó todo y le prometió a su esposa que todo estaría bien. Ella agradeció a su marido. Recordó que Hasquier a menudo recibía los golpes por ella. Porque su cuerpo no debería tener rastros de heridas. Por eso, cuando era niño, recibió el castigo destinado a ella. Vlad pensó con horror. ¿En qué atmósfera tan terrible crecieron los niños, Lili y sus hermanos? Afirmó que ordenaría que se encontrara una buena casa en la que Hasquier pudiera vivir. La niña le estaba agradecida. El cochero detuvo el carruaje e informó a los señores que ya habían llegado. Vlad cerró los ojos de su esposa. Ella no podía entender lo que es. Recordó el pasado. Cuando el duque retiró la mano del rostro de la niña, vio una belleza indescriptible frente a ella. Vlad tomó su mano y la condujo adentro. Aseguró que construyó este jardín especialmente para ella. Para días como hoy, era un invernadero de cristal en la cima de la montaña. Y se veía absolutamente increíble. Caminaron por el sendero. Lili dijo que su madre pasó su infancia en un país donde las flores florecían, como aquí, durante todo el año. Y quizás por eso constantemente decía que su estado de ánimo mejoraba cuando llegaba a un lugar lleno de flores. Y la niña recién ahora se dio cuenta de lo que esto significaba. Vlad dijo que estaba contento porque a ella le gustaba mucho estar aquí. Continuaron caminando. Lili dijo que su madre consideraba que las flores eran y que sean útiles desde el punto de vista económico. Por ejemplo, junto a una mina de oro crece el Equisetum. Conocido popular. Se detuvo en seco y empezó a disculparse por haber hablado tanto. Pero Vlad le aseguró que todo estaba bien. Y le pidió que le estaba muy feliz de aprender cosas nuevas. Pero creía que si decía eso, la pondría en una situación incómoda. La niña eligió un tulipán del macizo de flores y se adornó el pelo con él. Le pregunté a mi marido cómo pensaba que era ella. Vlad respondió con cierta banalidad. Y luego se reprochó haber respondido lo primero que le vino a la mente. La niña estaba esperando palabras o acciones de él. Y el duque no pudo soportar su mirada. Cuando decidió abrir los ojos, la niña estaba tocando una flor con el dedo. Preguntó si por casualidad había una veta de mineral en la meseta de ataco. La niña estaba sentada en cuclillas cerca de una hilera de flores similares. Afirmó que estas flores crecen junto a una veta de cobre. La meseta de ataco era un lugar donde en invierno todo lo muerto se congela nuevamente. Y en verano se convirtió en un desierto que quemó todos los seres vivos. Era una tierra agua. El duque confirmó que allí había cobre y granito. La niña estaba un poco avergonzada. Ella preguntó esto por si acaso. Y resultó ser verdad. Le sorprendió que las tierras de Arcadia lo... Vlad preguntó si otras personas sabían sobre esto. Que si es fácil enterarse de ello, entonces habrá que tomarme... Después de todo, todos pensaban que esta era simplemente una tierra pobre. La niña respondió que su madre le enseñó esto cuando era niña. Vlad pensó que su esposa era bastante perspicaz e inteligente. Pero sus habilidades nunca tuvieron la oportunidad porque el jefe del gremio tenía prisa por casarse. Sintió que ahora no debería perder el tiempo eligiendo a su lejos para el salón de banquetes. La consideraba capaz de gobernar un gremio entero. El duque le dijo a su esposa cuándo regresarían al palacio. Le pidió su opinión. ¿Cómo ve las reuniones con asesores? La niña estaba sorprendida y un poco asustada, pero Vlad le aseguró que podría ayudarlos mucho. Una pálida luna iluminaba el cielo nocturno de invierno a través de una neblina de niebla. La delgada pierna de una mujer... Lily no podía creer que su marido hubiera construido este lugar para ella. Comprendió que llevaría mucho tiempo construir un edificio así. Solo había un baño enorme. La niña se sentaba con los pies en el agua y disfrutaba haciendo pequeños movimientos con los pies. Y a partir de ellos, los círculos se extendieron suavemente sobre el agua. Una mano delgada se hundió en el agua, atrapando los pétalos de flores flotantes. Recordó sus abrazos. Y ese débil mordido... La niña se metió en el agua de la bañera y se frotó el cuello. Pensó con pesar que la marca que él le dejó en el cuello permanecería por más tiempo. Y ella quería que él dejó... Estaba horrorizada por lo que estaba pensando ahora. Hubo un ligero chapoteo de agua detrás de ella. Vlad le preguntó qué estaba haciendo aquí. La niña se cubrió la cara con las manos. Lily tartamudeó y dijo que se estaba bañando. Un hombre se acercó a ella en el baño. Ella le pidió que esperara que el agua se desbordó por los bordes de la bañera. Vlad apartó la mano de su rostro y le pidió a su esposa que lo... Sobre la mesa había dos vasos y una botella de bebida embriagadora roja. Se decía que la familia real no podía solucionar el problema de la apertura del ducado. Y dudaba que su señor... El consejero dudaba ante todo de que el propio caballero quisiera escucharlos. Iván creía que el alcohol era muy fuerte. Su interlocutor le preguntó si realmente lo... El sacerdote razonó que como ya le había contado todo a la señora, significaba que ella misma pronto entraron por la puerta. Ambos hombres inmediatamente se dieron vuelta ante el crujido y se pusieron de pie. Lady Lily entró y se unió a la compañía. Le sorprendió que el abad Iván también estuviera aquí. Él le respondió cortésmente que hacía mucho tiempo... Iván estaba radiante. Afirmó que como él y el duque se fueron de vacaciones a Ataco, esperaba que ella regresara más tarde. Y algún tiempo después, tras comunicarse con el asesor, la duquesa simplemente quedó horrorizada. Vio botellas vacías sobre la mesa. Iván creía que si esto continuaba, sería el fin para todos. Tanto Cádiz como el propio señor podrían resultar... El consejero, también bastante borracho, tomó la mano de Lady Lily. Afirmó que ella era la única que podía salvar a la señora. Y entonces una bellota voló hacia su sien. Él jadeó sorprendido. Iván le pidió a la señora que no se preocupara. Que siempre se... Lily pidió aclarar que se refería a el fin de todos. El abad explicó que el ducado casi no tiene interacción con el mundo exterior. Que dado el aprovechamiento de los preciados recursos de la meseta de Ataco, el ducado puede considerarse completamente autosuficiente. Pero aquí era difícil desarrollar la agricultura y el comercio. La niña preguntó sorprendida. Y todo esto se debe a que Vlad se negó a abrir el ducado. Iván le explicó con calma y sensatez a su amante. Que en nuestra opinión, esto podría hacer más peligrosa la vida de los ciudadanos. Que gracias al duque, personas enfermas y desdichadas pudieron encontrar aquí una nueva vida. Pero al abrir el territorio, tendrán que soportar las opiniones de los demás y también pueden surgir problemas de orden público. Y en lugar de estar constantemente expuesto al peligro, es mejor vivir día a día anticipándose a la muerte. Como es Vlad, el duque estaba sentado a la cabecera de la mesa, rodeado de asesores. Ordenó la reorganización temporal de parte de las fuerzas de seguridad y añadió tras una breve pausa. Consideró necesario colmar las lagunas de seguridad, prohibiendo la entrada y salida después del atardecer. El conde guardián hizo una reverencia, respondiendo que se cumpliría la orden de su Alteza Serenísima. Otro levantó la mano pidiendo permiso para recordarle el orden del día. Vlad respondió con quién continuarían cuando llegaran todos los participantes de la reunión. No entendía a quién más estaban esperando. Después de todo, toda su composición habitual ya estaba en esta. El tacón de una mujer resonó sobre la losa del suelo. Los hombres saludaron a su señoría. La niña, ante una mirada tan cercana, comenzó a sentirse un poco. Todos los hombres se pusieron de pie. Y la niña dijo que estaba contenta de poder conocerlos finalmente a todos en persona. Ellos respondieron. Vlad le pidió a Lily que pasara y le dio su lugar dominante en la mesa. Ella dijo que este era su lugar. Ella sonrió y agradeció a su marido. Comenzó con la introducción. Que me uní a ellos hoy porque tenía que decirles algo. Los hombres caminaban contoneándose y escuchaban con sonrisas en sus rostros. La niña continuó con el papel en su lugar. Que después de regresar al palacio, realizó una investigación sobre las flores que crecen en el ducado. Y entre ellas, 63 especies crecen aproximada. Un consejero decidió que su señoría claramente se había enamorado perdidamente de su dama. Otro le pidió perdón, interrumpiendo a Lily. Y argumentó que este no era el lugar para separar. Vlad apretó los dientes con rabia. Le preguntó cómo se atrevía a decirle tal cosa a su amante. Tenía la mano apretada en un puño. Pero Lily puso la suya encima para tranquilizarla. El duque miró a su esposa y argumentó que no necesitaba convencer a nadie por debajo de ella. Pero la niña le dijo firmemente que ella misma quería esto. Y es que todos los hombres se sentaron en silencio. Mirando solo primero al duque y luego a su esposa. Y ella era como una mujer guerrera. Vlad sugirió pasar a lo principal. Él miró a Lily y ella lo miró a él. Ella desdobló el papel. Ella dijo que según los resultados que recibió. Las 63 especies que crecen en el condado de Ataco son flores resistentes a los metales. Esto significaba que en la sierra existía un depósito de al menos tres tipos de metales. Los hombres empezaron a preguntar de nuevo, tartamudeando. Para ellos, tal declaración de una dama era incomprensible. La duquesa continuó. Lo que se podría decir con confianza sobre la presencia de salitre y mineral de cobre rojo. También había una alta probabilidad de encontrar. Iván aseguró que si aumentaran los recursos disponibles, entonces se podrían poner en orden las carreteras. Y luego prometió a la dama que no estaría demasiado lejos. Lady Lily miró a los ojos de su marido y brillaba de felicidad. Dijo que sería bueno tener una celebración en honor a la inauguración de la ciudad. Pero Vlad no compartió su alegría. Dijo que lamentablemente no podrían abrir el ducado. Ella le pidió que lo pensara de nuevo. Los asesores también se sorprendieron. Todos al uniso. Pero el duque respondió firmemente que aquí no podía haber ningún compromiso. Y puso la seguridad de su esposa en primer lugar. La niña pidió escucharla. Sostuvo que si Cádiz se abriera, podría desarrollarse hacia la capital, donde vivía la familia imperial. Pero todos los hombres estaban horrorizados. Iván le dijo a su dama que aquí en Ataco estaba prohibido mencionar cualquier cosa relacionada con el emperador y su familia. Vlad aclaró con su esposa que quiere que Cádiz parezca una capital. Iván pidió disculpas al caballero y a su señoría. Pero Vlad lo interrumpió diciendo que no le habían preguntado. El duque le dijo a Lili que los criminales no eran diferentes de las alimañas como los roedores. Su mirada era así. Que cada vez son más y más. Y al final ya no es posible deshacerse de ellos. Que en cuanto aparece un hueco en el que se meten, ya no es posible cerrarlo. Sostuvo que mientras la vida y la seguridad de ella y de los civiles estuvieran en juego, no toleraría ninguna obligación. La duquesa puso su mano sobre la de su marido. Ella dijo con voz suave que él siempre estaría a salvo. Ella dijo que mientras él no la dejara, estaría a salvo. Lili continuó convenciendo a su marido. ¿Qué bastaría con instalar un sistema de control en el que solo los comerciantes que hayan recibido los documentos podrán entrar y salir de la ciudad? Y si alguien se atreve a hacer daño a los vecinos de la ciudad, se le aplicará el Código Penal de Cádiz. Vlad se distrajo un poco del discurso de su esposa y pensó en ello. La verdad es que él, sabiendo la necesidad de abrir la ciudad, estaba en contra. Y seguro que Lili, que pasó toda su vida en el gremio de comerciantes, se sentía... Lili vio a su marido luchando consigo mismo. Vlad afirmó, sujetándose la cabeza, que había decidido hacer esto solo porque le creía. Y antes que nada, era necesario crear... Los asesores quedaron asombrados. Después de todo, parecía que la frágil Lady Lili pudo convencer a su señoría. Aunque era como una fortaleza inexpugnable, el duque se ofreció a discutir planes específicos después de su regreso. Lili se sorprendió al escuchar a su... Argumentó que era necesario reclutar gente en el ejército para ayudar a Ataco. Y esto se aplicaba a los miembros del Servicio de Seguridad de Cádiz y a todos los caballeros. Los asesores respondieron, Así es. Y se hará. La duquesa miró a su marido con ojos asustados. Dijo Vlad, que antes de ir al invernadero de cristal, Ataco recibió una petición de ayuda y luego no se lo contó. La pareja ha estado junta durante mucho tiempo. Caminamos y disfrutamos de la vida, las flores y la presencia de nuestra pareja. Vlad se justificó diciendo que no quería generar preocupaciones innecesarias. Y decidí no compartir lo que aún no había decidido por mí misma. Lili lo culpó por ocultarle esto. Ella afirmó que era su esposa, y le pareció extraño decir que no había necesidad de discutir esto con ella. Ella se puso triste y una lágrima brotó de sus ojos. Ella dijo que hizo todo bien. Después de todo, ella es solo su esposa. Podrías casarte con ella sin su consentimiento. Decidió que con o sin marido debería cuidar del ducado. Comparte cama con Vlad y da a luz a un heredero. Ella era simplemente una persona que cumplía con su deber y asumía los deberes de una duquesa. Después de todo, incluso dice que no había sido su esposa. Entonces, ¿con qué derecho puede decirle a su marido lo que la entristece? Las lágrimas caían de sus ojos y corría. Volvió bruscamente la cabeza hacia su marido. Ella aclaró que si él muere repentinamente, entonces ella... La niña no terminó. Pero comenzó a convencer a Lily de que no iba a morir en absoluto. Que solo viene a detener la muerte de otra persona. La niña se dio cuenta de que ya no solo podía intentar ahogar la melancolía de antemano. Intentó hundir la cara en su pecho y mojar su abrigo con lágrimas de sus mejillas. Lily se puso de puntillas y estiró el cuello para alcanzar y besar a su marido en los labios. Ella lo invitó a pasar esta noche juntos. Después de todo, no y... Vlad estaba encima de la chica entre sus piernas, presionando su muslo contra el de él y acariciándola con fuerza. Subiendo hasta su trasero, Lily lo miró a los ojos y le aseguró que podía continuar. El duque apretó los puños y comenzó a emitir sonidos guturales mientras entraba en él. La chica le hizo eco a su manera, balanceando suavemente sus caderas. En algún momento el hombre se detuvo. Le pareció que su esposa tenía fiebre. Ella le aseguró que todo estaba bien. Solo entonces el duque se dio cuenta de que ni siquiera el viaje en sí era fácil. Y a su llegada, su esposa se encontraba explorando una vez. Aseguró que su salud era lo primero en cualquier caso. Pero Lily les recordó que aquella era su última noche juntos. Su marido la cubrió cuidadosamente con una manta. No estaba claro para ella. Después de todo, a la mayoría de los hombres les gustaría tener intimidad antes de un viaje largo y peligroso, especialmente deseando que su esposa diera a luz un hijo después de la boda. No entendía por qué Vlad no le permitía cumplir con su deber en todo momento. Pero él solo miró al suelo y guardó silencio. Pensó, niño, deber. Le dijo a Lily que estaba sorprendido de lo que había estado haciendo todo este tiempo por un sentido. La niña aseguró que no todo claro. Vlad añadió que no mucho. Se agarró la cabeza y se dio cuenta de que había vuelto a asustarla. Lily se sentó junto a su marido en la cama y comenzó a acariciarle la mejilla. Le pidió que la perdonara. Que no debería haber hecho. Ella lloró y le pidió a Vlad que no se fuera. Le tocó suavemente la cara, probando la temperatura en su frente con sus labios y besándola al mismo. Él la miró a los ojos y la tranquilizó. Que incluso si no tienen un hijo, él no la devolverá a la sisa. El duque jugó con un mechón de su cabello. Le pedí que no lo despidiera hoy, sino que se cuidara en su enfermedad. Debajo de la pared había tres personas con chaquetas. La niña caminaba con un vestido oscuro por el sendero del jardín. Estaba triste y llevaba maquillaje oscuro. Pensó para sí misma si la niña entendió que al insistir en tener un hijo y aferrarse a su marido, lo más probable es que pareciera una típica estafadora astuta. Ella pensó que en tal caso era realmente terrible. Y entonces escuché pasos cerca. Ella estaba un poco cautelosa. Después de todo, ya era... Una mano cayó sobre el hombro de la duquesa. Y la voz dijo, ¡Hermana! Ella se giró con cautela. Pero era su hermano. Él envolvió sus hombros en una capa cálida. Lily le gritó un poco porque él la asustaba. Y luego sonrió y le preguntó qué estaba haciendo ella aquí. Después de todo, incluso durante el día hacía frío aquí. La niña le preguntó a Hasquier por qué él tampoco dormía. Él respondió que había venido porque estaba preocupado por ella. Sabía que cuando algo la molestaba, siempre venía al jardín en busca de al menos algún tipo de paz. El chico afirmó que aunque Tistan se había ido, su padre seguramente enviaría a alguien más. Para comprobar si su hija está embarazada, Lily miró a su hermano y se preguntó cuándo se volvió tan maduro y perspicaz. Estuve de acuerdo con la exactitud de sus palabras. Hasquier le pidió perdón por no poder ayudar en esta situación. Y resultó que cada día solo se interponía en el camino. Lily puso su mano sobre su cabeza en señal de gratitud. Ella insistió en que apreciaba que él se quedara aquí. Y se alegró de que su hermano estuviera con ella. Ella se rió mirando su cara con fe. Él la miró y afirmó que ella había cambiado mucho, que ya no se parecía a ella misma. Y supuso que todo era culpa del duque. La niña le pidió que no dijera eso. Caminaron juntos por el sendero del jardín. El chico dijo que era verdad. Y entre risas afirmó que se sentía aliviado al saber que el duque estaba a su lado. La propia Lily sabía que su hermano tenía razón. Después de todo, aquí se sentía más tranquila. Que junto a Vlad le parece que puede superarlo todo. Y ella también puede cambiar. Conviértete en una mujer de carácter fuerte. Un apoyo para su marido. La niña preguntó si podía arreglársela sin su marido. Después de todo, enviarlo a un lugar casi infestado de monstruos. Se sentó a una mesa y bebió té junto a una lámpara solitaria. Lily pensó qué pasaría si algo malo le pasara a su marido. Entonces definitivamente se arrepentirá infinitamente toda su vida. La luz del sol entraba por la ventana a la habitación. El peliblanco afirmó que había puesto todos sus esfuerzos en darle el puesto de duquesa. Estaba nervioso y fumaba en pipa. Pero su hija pensó detenidamente. Y no vio sus perspectivas resultando ser una ingrata. Le sorprendió que ella... El interlocutor estuvo de acuerdo con él. El pelirrojo respondió que no era ese pequeño Tristán quien debía ser enviado, sino él. Haciendo un gesto que represente toda su belleza y significado. Eran las Islas Krikos, segundo hijo de la familia Isles. El padre miró de reojo a su advenedizo hijo. Sostuvo que en este caso no habría necesidad de perder la ruta comercial. Solo para recuperar a este pedazo de basura que se hace llamar Tristán. El hombre se sentó en el sofá frente a su padre. Krikos dijo que esta vez iría él mismo. Pero Shiloh estaba en contra. Diciendo que si él también lo pierde, el negocio sufrirá... El joven cruzó las piernas. Le pidió a su padre que no pensara inmediatamente en perderlo. Sacó un cigarrillo de la pitillera. El hijo convenció a su padre de que regresaría después de comprobar qué estaban haciendo Lily y su duque. Abandonando el gremio, Shiloh se rió. Contento de tener un hijo así. Estaba haciendo un movimiento con una ronda en el tablero de ajedrez. Le pedí a mi hijo que preparara todo para... El duque Vlad estaba sentado en su escritorio. La pared del despacho estaba decorada con un escudo y un cuadro con... Rápidamente escribió algo en papel con un bolígrafo. Iván estaba sentado en un sofá cercano. Dijo que no sabía por qué el señor se peleó con su esposa. Pero tal vez valdría la pena al menos decirle adiós antes de que él se fuera. El duque lo escuchó a medias y continuó escribiendo atentamente en la hoja de papel. Vlad levantó la vista del periódico. Miró secamente al abad. Dijo que le gusta demasiado husmear en la vida personal. Pero Iván argumentó que si el duque iba al campo de batalla sin despedirse, lo lamentaría mucho más tarde. Pensé que él y Lily al menos habrían tenido un hijo. Entonces tal vez podría convertirse en un consuelo para la... El duque recordó las palabras de Lily, que consideraba su deber darle un hijo. Sabía que la expulsaron de la familia porque no dio a luz a un heredero de su marido. Y por eso supuso que ella estaba atormentada por el temor de ser abandonada si no le daba un hijo. Aunque él nunca se lo exigió. Pero ¿y si hace todo esto en contra de su voluntad? Temía que incluso esos besos fueran también por un sentido del deber, que su esposa sentía falsamente. El duque puso su sello en el sobre. Le pidió a Iván que se lo diera a Hans. Le pidió que terminara este asunto dentro de un mes y se lo diera a Lily. Cortésmente se comprometió a seguir las instrucciones del maestro. Vlad se levantó de la mesa y se apoyó en la mesa con ambas manos. El abad preguntó a dónde iba ahora. El duque, saliendo de la oficina, anunció que saldrían al amanecer. Le dijo que lo esperara a la señora. Iván acompañó a los duques. Le pregunté si había decidido acudir a la señora. Pero Vlad le respondió secamente que todo tiene límites. Para que sea importante, levante la mano con los dedos hacia arriba. Lily corrió sobre sus talones. Llamó a Sir Talin. Se giró ante su llamada, preparándose para escuchar a su amante. Llevaba un bulto en las manos. El hombre le preguntó a qué negocio había venido ella personalmente. Preguntó, recuperando el aliento después de la prisa, si podía ver a Vlad. Él respondió que a él mismo le gustaría llevarla con el maestro. Pero acababa de abandonar. Lily miró a la nada con la mirada ofendida de un cachorro abandonado. Tal vez sus pensamientos volaron detrás de su marido en la discusión. Ella preguntó cuánto tiempo no podría verlo ahora. Se suponía que todo podría prolongarse durante varios años. Ella y su marido ni siquiera se despidieron como es debido. Sus ojos se llenaron de humedad, pero hizo un esfuerzo por no parecer una debilucha frente a su subordinado. Talin vio un paquete en manos de la señora. Se ofreció a transmitirle al caballero lo que ella le iba a dar personalmente a través de los caballeros que seguirían al duque en su persecución. Lady Lily le entregó el paquete vacilante. Ella le pidió que se lo entregara personalmente al duque. Era su bufanda. El duque estaba junto al caballo, sujetándolo por las riendas y acariciando su cruz. El noble animal olió el frío aire invernal con las fosas nasales muy abiertas y lo atrajo ruidosamente. Una fortaleza fortificada lo recibió. En el techo y en las paredes ondeaban banderas con el escudo de armas. El caballero de la capa salió corriendo al encuentro del maestro. Al preguntarle qué pasó, volvió. Vlad respondió que la reunión del ejército de atacos se desarrolló según lo planeado, sin incidentes. Pero vio un bulto blanco en las manos del caballero y se preguntó por qué tenía la bufanda de Lily en sus manos. Él respondió que de una forma u otra, pero fue a dárselo al señor y se lo entregó. Le entregó el pañuelo directamente a las manos de Vlad. Dijo que la señora pidió comunicárselo personalmente. Lo sostuvo en sus manos por un momento y pensó en ello. Lily. Personalmente. Pero entonces espoleó a su caballo y se alejó corriendo. No estaba acostumbrado al... El caballero cuidó al duque que se había alejado al galope a caballo. Y no estaba seguro de que fuera la misma persona que se fue sin mirar atrás cuando comenzó el... La nieve cayó sobre el fuerte fortificado. Un jinete cruzó la puerta y desmontó. Se llevó un pañuelo blanco a la nariz. El olor de Lily estaba en ese trozo de lino, una figura femenina, envuelta en un largo abrigo de piel, caminaba por el sendero. El duque reconoció de lejos la silueta de su... Pensó que en una tormenta de nieve así sería fácil resfriarse y desarrollar fiebre. Pero ella todavía sale. Y la chica ya estaba cruzando la... El hombre estaba abrumado por las emociones. Tenía un pañuelo en la mano. Pensé que sería mejor si él le dijera que todo está en orden si ella quiere un hijo de él. Cerró los ojos, luchando contra las emociones que lo invadieron. Me dije a mí mismo que esto no... El niño estaba sentado de rodillas en la nieve junto al cuerpo yacente del monstruo. Tenía alas y cola cubierta de escamas. La nieve caía. Estaba débil, pero aún así reconoció a su hijo. Ella le pidió que no dejara descendencia atrás. Ella le enseñó a vivir solo y a morir solo. Había lágrimas en los ojos del niño. Su madre le dijo que en este mundo un monstruo como él sería suficiente. Vlad vivió como le legó su madre durante más de diez años. Y no podía imponerle tal carga a Lily como hija de un monstruo. Pensó que al entrar en la capilla y encontrarse con su esposa, solo podría empeorar las cosas. El duque estaba junto a su caballo y sostenía su capa en sus manos. Le pidió al caballero cuando Lily terminó su oración que le diera estas ropas. El chico hizo una reverencia y prometió cumplirla. Vlad también le pidió que le dijera que había recibido su bufanda. El duque encilló su caballo y se alejó. Mentalmente le transmitió a Lily que la duquesa vestía un vestido oscuro y su cabeza estaba cubierta con un velo de encaje translúcido. Se arrodilló y oró. Pensó que lo único que podía hacer por su marido, que ya había abandonado el castillo, era rezar por él. Oren todos los días por su salud y un pronto regreso a casa. Lily recordaba eso cada vez que estaba preocupada por él. Él le respondió que ella era la única en el mundo que estaba preocupada por él. Pero si ella realmente era la única en el mundo que estaba preocupada por él, estaba lista para asumir la carga de la niña. La niña oró. Pensó que pasaría un invierno muy, muy largo, lleno de añoranza por su marido. Y en una espera interminable, ella lo esperará y tendrá esperanza, día tras día. La niña se sentará en el escritorio del duque. Ella estará pensativa. Y sostén un bolígrafo en tu mano. Le prometió mentalmente a su marido que lo recordaría y que esos recuerdos la harían. Y ella iba a pasar noches pensando en él. Y al final de esas esperas, cualquier noticia que tuviera que escuchar. Rezó pidiendo fuerza para aceptarlos con tranquilidad. Vlad, después de unos meses, finalmente llegó la primavera. El sirviente informó a la dama que el caballero de su señoría había llegado con un informe. Lady Lily se giró con miedo y esperanza simultáneamente. El caballero informó que el monstruo se había tragado a Vlad. Que mató al monstruo, pero no pudo volver a convertirse. La luna llena brillaba en el cielo. Vlad, en forma de monstruo, se movía entre los cuerpos de las criaturas que había matado. Pensó que cada vez que llegaba a Ataco, diferentes criaturas comenzaban a reunirse. Tenía alas. Y las piernas, los brazos y parte del rostro estaban cubiertos de pequeñas escamas. Su torso estaba desnudo. No sentía fe. Adoptando una apariencia humana, se quitó la camisa de la rama de un árbol para ponérsela. Se sintió repugnante. Quizás porque hace tiempo que no contactó. Y si la feroz criatura no hubiera entrado pisoteando el cuartel, habría preferido luchar en un cuerpo humano. Aquí su apariencia no le importaba a nadie. Después de todo, había apariciones frecuentes de varias criaturas. Pero pensaba en Lily todo el tiempo. Y esperaba que ella no tuviera ningún problema. Y esta bufanda suya. El duque quiso sacarlo del bolsillo interior de su chaqueta. Pero no quería mancharlo con la sangre del monstruo. Por lo tanto, decidí correr al cuartel para lavarme rápidamente después. Cuando Vlad regresó a su campamento, había bastante tráfico allí. El caballero gritó que el maestro regresaba. El duque... El chico preguntó cómo fue la batalla con los monstruos. El duque respondió que había matado a este último. Pero durante algún tiempo no podrán acercarse al cuartel. Los caballeros lamentaron no saberlo y no acudieron al rescate. Vlad respondió que no daba miedo. Y se preguntó dónde estaría el mensajero. Ya estaba listo para escuchar la orden del maestro. Vlad ordenó ir a la finca de inmediato y decirle a Lily que ahora estaba a salvo aquí. Entendió que ella era la única que se preocupaba. Y en ese momento, cuando dejamos a Lady Lily y comenzamos a observar los acontecimientos alrededor de Vlad, la niña pensó en lo peor. El mensajero le dijo que su señor... El mensajero pensó que el caballero no debía haberse mostrado a su esposa en forma de demonio. Y entonces dudé sobre cómo decírselo correctamente, para no asustarla. Y no podía explicar el hecho de que cambia su apariencia en que... La duquesa insistió en que entendería si a él le resultaba difícil decirlo. Ella me aseguró que no tenía nada de malo. Que ella también estaba hasta cierto punto preparada para lo inevitable. Pero entonces otro participante entró por la puerta. Le preguntó a su señoría qué le había pasado. Era un consejero pelirrojo y siempre positivo. Afirmó que afuera había conmoción. Y en sus manos sostenía una caja con cerradura mecánica. Lily dijo que Vlad luchó con demonios. Y que le preocupaba que le hubiera pasado algo malo. El consejero afirmó que incluso el día en que el maestro la trajo aquí por primera vez, él también luchó con el monstruo. Para Lily fue una revelación. Esto significó el día en que se conocieron. Cuando un monstruo parecido a un lobo atacó su carruaje. Vlad también estaba en peligro. El mensajero confirmó las palabras del asesor. Y dijo que la señora no tenía nada de qué preocuparse. Que vio con sus propios ojos que el... Y que había venido a darle la noticia de que todo estaba bien con el maestro. Lady Lily suspiró aliviada. Dijo que estaba contenta de que Vlad no... El asesor olvidó por completo el motivo de su visita. Y entonces me contuve. Sintiendo la caja en mis manos. Afirmó que le pidieron que transmitiera esto. Lily se sorprendió y preguntó qué era. El hombre abrió la caja delante de la señora. Afirmó que se trataba de un regalo especialmente preparado por el maestro para ella. Y le ardían los... Y en la caja que abrió con prudencia, había una pistola de cañón corto sobre un cojín de... Y junto con esta pistola, el duque delegó en su esposa el derecho de gobernar el territorio de su ducado en casa. En primer lugar, Lady Lily propuso realizar una inspección de la propiedad. Extendió su mano hacia el arma. Y lo tomó en sus manos y lo examinó. Apuntando su cañón hacia el techo. Dijo que quería ver con sus propios ojos cómo les iba a los terratenientes de Cardis. Suplicó su hermano. Él le pidió que hablara con ellos y bajó el arma. La chica estaba un poco... Husky dijo que tenía mucho miedo de convertirse. Y el asesor le pidió que se concentrara en la reunión. El pelirrojo prometió en ese caso planear una visita a su señoría en Cardis. Ella agradeció a Hans. Y prometió intentar convencer a Lord. Dijo que tenía más que contarles. Que está considerando hacerse cargo del Isles Guild. La pistola estaba al lado del cajón. Y al lado había una pila de... La propia Lady Lily estaba llena de determinación. Pero su hermano se sorprendió. Y el asesor no quedó menos sorprendido. Ella respondió que le resultaría difícil desde el principio. Pero ella se iba a preparar gradualmente. Hans argumentó que, por extraño que parezca, el asesor afirmó que también tenía buenas noticias para la duquesa. Colocó un trozo de papel sobre la mesa, sujetándolo con los... Hans informó que la situación con el envío de la administración a los dominios. Comerciaba con la cima del gremio de Isles. Que te convenzan de comerciar con minerales con ellos. Los hombres se regocijaron. Insistieron unánimemente en que tal vez querían lo mismo con ella. Y a este ritmo, pronto podrá alcanzar el dominio. Lady Lily, tímidamente y cubriéndose con un abanico, insistió en que definitivamente se convertiría en una villana. Pero no sabía si todo saldría bien. Hans le aseguró que todo saldría como lo habían planeado. Husky se sorprendió recordando. Dijo que las prostitutas del gremio también informaron que Lord Tallinn las había llevado a un lugar seguro. Pero resultó que la mayoría de las mujeres firmaban contratos bajo amenazas. Y Tallinn informó que no sería difícil convencer a esas mujeres de que abanico. Hans empezó a gritarle al chico. Afirmó que debería haberselo contado primero. Pero afirmó que quería informar a su hermana. Lily vio que los hombres estaban discutiendo entre ellos. Y decidí distraerlos un poco. Ella les sonrió a ambos y les agradeció con las más afectuosas. La duquesa preguntó si la reunión de hoy había terminado. El asesor lo confirmó. Aconsejó a la señora que no se esforzara de más. Lily estaba sentada en el escritorio del duque. En su mano había una pluma de pavo real. Pensó para sí misma que, aunque había declarado que tomaría el poder del gremio en su gremio, después de todo enfrentarse a su padre no será fácil. Dudaba si enviarle una carta a Vlad. Ella empezó a escribir. Sí le preguntó. Pero luego cambió de opinión acerca de escribir. Y dejó el bolígrafo a un lado. Decidiendo que ya la había ayudado, ella comenzó a pensar. ¿Qué haría el propio Vlad en su lugar? Ha encontrado dificultades similares. Se dio cuenta de que ciertamente era difícil para él solo. Frente a ella había un papel estropeado con sus inscripciones. Escribió su nombre y lo volvió a tachar. Ella mentalmente le envió un mensaje de que pensaba en él todos los días. Lily estaba acostada en sus brazos sobre la mesa. Pensó que algún día llegaría el día en que él también la extrañaría. Mientras se dormía, dijo, Vlad, paisaje invernal. Kiosco. La figura solitaria de una niña se esconde. Lily se sorprendió de que este lugar le resultara descansar. Pensó que tal vez estaba soñando. Un hombre con zapatos estaba sentado en el banco de ese mirador. Se preguntó quién podría... Y su primera suposición de que era Vlad se confirmó cuando se acercó y pudo ver el rostro de un hombre. Llamó a su marido por su nombre. Levantó la vista ante su llamada. Ella se acercó. Le pregunté por qué estaba sentado aquí solo. La niña le tocó la cara con las manos. La mano del duque sostenía la nuca de su esposa. El hombre afirmó que esperaba su llegada. La cabeza de Vlad yacía sobre el pecho de la niña. Ella lo abrazó y le acarició suavemente el hombro con la mano. Lady Lily pensó que el hombre estaba actuando como un cachorro. Y ella continuó acariciando su cabello en la mano. Cuando la niña dejó de mover las manos, él la miró. Y le pidió que volviera a acariciarlo. Él la miró sin quitarle los ojos de encima y la chica le acarició la cabeza. En algún momento le empezó a parecer que su marido estaba a punto de... La niña pensó que el hombre era muy amable. Ella lo acarició detrás de la oreja y le acarició el cabello. Recibiendo ella misma emociones... En un momento el duque le rodeó las nalgas con un brazo y con el otro le sujetó los senos. Primero la olió. Luego empezó a besarla. La niña sintió languidez en su cuerpo. Ella lo interrumpió emocionada y le pidió que esperara. Acarició suavemente su glándula mamaria con la mano. La niña comenzó a gemir por una oleada de excitación. Le pidió a su marido que esperara y se detuviera. Al darse cuenta de que pronto ya no podrá controlar sus deseos, carnal. Parte de la ropa de mujer ya estaba en el suelo del mirador. El hombre tomó a la niña en sus brazos y la sentó frente a él. Apoyó las rodillas en el banco y sujetó los hombros del hombre con las manos. El hombre dijo que en su idioma significa estar más cerca. No se quitaban los ojos de encima. Prometió parar tan pronto como ella. Vlad le pidió que le dijera si quería continuar. La niña pensó que no podría decidirse al respecto. El hombre se sentó frente a ella sobre una rodilla. Dijo que lo sentía un poco. La niña no entendió lo que le pasó a Vlad. Vlad dijo brevemente piernas y empezó a quitarle los zapatos. Afirmó que los tenía fríos. El hombre le besó el pie. Adjlili tiene permiso para hacer esto nuevamente. La niña se rió y se mostró un poco tímida ante esos ojos. Sus besos comenzaron a elevarse más. Él ya estaba besando su muslo. Dijo que quería tocarla más profundamente. Besando ya el interior de su muslo debajo. La niña se preguntó por qué su marido siempre se arrodilla ante ella sin dudarlo. Aunque ella fue la única que lo vio así. La niña comenzó a besarle la cara empezando por la frente y descendiendo suavemente hasta los labios. El hombre le sujetó las piernas, quedando entre ellas. Ella le pidió que estuviera aún más cerca de ella hasta que toda la niña. El duque dormía sobre la mesa, con el pañuelo de su esposa en la mano. Cuando abrió los ojos y se puso de pie, pensó que era como si su lili estuviera en ese sueño. Agarró el pañuelo y revivió los acontecimientos de su recién. Después de todo, incluso mientras dormía, el duque realmente extrañaba a su esposa. Olió su aroma, solo sutilmente perceptible en un trozo de lino. Pensó que si hubiera sabido que esto sucedería, Iván entró en la tienda con un informe. Informó al señor que había llegado una carta de la central. Tenía sobres en sus manos. El duque se sentó de espaldas al orador y hizo girar un pañuelo en sus manos, pronunciando en voz alta el nombre de su esposa. El pelirrojo se acercó. Dijo que el duque estaba pensativo y que probablemente por eso no lo escuchó. Vlad, irritado, le pidió que fuera al grano. Con rudeza tomó los sobres de sus manos. Pidió tener más cuidado. Dijo que entre ellos había una carta de su esposa. Iván argumentó que el señor probablemente estaba pensando en su esposa. Pero lo apartó como si fuera una mosca molesta y le dijo brevemente. Vlad usó un cuchillo para abrir el sello del sobre que Lily le había enviado. Desdobló el trozo de papel adjunto cubierto con la letra de su esposa. Ella escribió, Vlad, estoy bien. Pensó con fastidio que así sería la vida sin él. Dejó el periódico, un poco decepcionado. Unos días más tarde, en Cardis, Hans se sorprendió al tener en sus manos una carta sellada oficialmente. Caminó con Lily y el conde Walcus por el sendero. Él le respondió que le había enviado una carta con el caballero de Vlad. Pero no estaba seguro de que lo hubiera entregado. Supuse que ya debería haber sido. El asesor le mostró el papel a la niña y ella le preguntó, señalándolo con el dedo. ¿Es este un lugar adecuado para instalar alumbrado público? La gente se reunió a su alrededor, preguntándose qué clase de dama habría en semejante desierto. Se la reconoció como la duquesa. Entre la multitud, un chico de repente comenzó a agitar la mano hacia ella y a llamarla hermana. Fue diente de león. Estaba todo. El chico corrió más cerca de Lily. Le pregunté cuándo tuvo tiempo de salir a inspeccionar la propiedad de Cardis. Dijo que si ella le hubiera avisado, habría preparado todo adecuadamente para su llegada. Pero Lily respondió que no daba miedo. Pero me preguntaba si todo estaba bien. Lily dirigió su atención a la frente de su hermano. Allí vio una abrasión por un hematoma. El chico dijo que, por supuesto, todo eso estuvo que era bastante bueno vivir solo. Y Haskier se rió para confirmar sus palabras. La duquesa se acercó a su hermano y le tocó el hombro. Ella preguntó qué le pasó a su cara. Él la despidió con un gesto. Dijo que era una tontería. Que accidentalmente tropezó y cayó. Pero eso no tiene nada de malo. Y el chico le recordó a su hermana que ella estaba aquí para ayudar a sus súbditos. Ella le pidió que lo perdonara por molestarla. Él dijo que ya era hora de irse y se despidió de ella. Pero la muchacha, el concejal Hans, habló en voz baja al oído de Lily. Primero debes saludar a su gente. Recordándole que la gente, el conde Valcus dijo en voz alta. Esta es Madame de Winter, Ser Cortés. La gente cercana se arrodilló. Hizo una reverencia y saludó a la dama. Lily pensó que necesitaba alcanzar a Haskier. La duquesa saludó a todos los presentes. Ella dijo que el señor no podía asistir. Por eso ella está aquí en su lugar. La gente del público dijo que se alegraba de verla tan cerca. Lady Lily informó que estaba aquí para escuchar sus historias y explorar las tierras. Aseguró que les había preparado comida. Instándolos a que se alineen con ella para distribuir alimentos. La gente se alegró de la generosidad de la duquesa y de su suerte de estar en el lugar indicado. Pero entre la multitud había un tipo extraño encapuchado. Se detuvo un momento y se adentró en la calle. Lady Lily lo notó. Se preguntó quién era. Ella no vio más. Pero ese hombre entró entonces en el bar del pueblo. Allí estaba bastante vacío. Solo dos visitantes y el propio dueño del establecimiento, quien saludaba a cada huésped. Uno de los invitados habló alegremente con el otro, que pensó que una diosa de la nieve había aparecido. Afirmó que era mentira, que la mujer era viciosa. Otro discutió con él, afirmando que así debe ser, ya que está casada con un señor. El tipo del capó se involucró en la conversación. Dicho esto, tienen un tema de comunicación muy interesante. Ambos camaradas volvieron la cabeza con miradas perplejas hacia él. El tipo se quitó la capucha y les pidió permiso para sentarse junto a ellos. La pelirroja les pidió que le dijeran qué clase de duquesa los camaradas se miraron. Después de todo, se veían rastros frescos de sangre en los puños de las mangas del ex. Al darse cuenta de lo que tanto les molestaba, el chico les explicó que simplemente estaba dándole una lección a su desobediente hermano. Y el pelirrojo les dijo a sus nuevos conocidos que él no era su cardiz. Y ellos respondieron que era obvio. Después de todo, cada residente de esta ciudad tiene su propio defecto. El tipo señaló su cabeza, afirmando que aparentemente él también la tenía. El dueño del bar trajo una bebida y un vaso al nuevo huésped. Sostuvo que aquí está prohibido golpear a los familiares. El invitado gordo dijo que como el chico no sabía eso, solo quería darle un consejo. Que si alguien golpea a un niño o a una prostituta, la cabeza de esa persona quedará en la pared. Separada del resto, el pelirrojo golpeó la botella sobre la mesa con ira, dejándola descuidadamente y con firmeza. Una pequeña cantidad de líquido escarlata salió. El chico respondió que no le importaba. Me pidió que le dijera si la duquesa venía aquí a menudo. Los aldeanos respondieron tartamudeando que por lo general rara vez se la veía. Después de todo, su señora mamucho... El chico se maldijo a sí mismo, entrecerrando los ojos. Después de todo, fue enviado simplemente a atacar. Pero parecía que después de todo, el vestido de la duquesa estaba hecho de telas hermosas y caras. Junto a ella había un guardaespaldas poderoso y amenazador, e incluso una secretaria personal golpeó la mesa con el puño con frustración. Sabiendo que el hermano menor sufre en el templo y la hermana mayor vive cómodamente, el chico decidió que necesitaba avanzar gradualmente hacia su objetivo. Y primero era necesario concertar una reunión con... Los lugareños, habiendo ya descansado bien, insistieron en que era hora de irse y se despidieron de su nuevo conocido y del dueño del bar. Uno de ellos estaba a punto de pagar, pero tenía el bolsillo vacío. El hombre se preguntó y el pelirrojo sacó una bolsa de debajo de su capa. Le dijo que mirara con atención. Y luego se ofreció a pagar el mismo por su nuevo amigo. Le dio al dueño monedas de oro para él. Los hombres se sorprendieron de que un tipo que no los conocía en absoluto decidiera ayudarlos. Él respondió que estaba interesado en ellos. Pero los hombres respondieron que no era necesario pagar por ellos. Otro afirmó que ahora ve que este tipo es una persona amada. El pelirrojo respondió a los aldeanos con el dicho. Lo que se traga hay que pagarlo. El chico abrió descaradamente las puertas de la habitación. Entrecerró los ojos hacia el otro que estaba allí. Afirmó que era triste estar escondido. Huskier estaba sentado en un rincón. Hermano de la duquesa de Winter. El chico estaba claramente asustado y sintió la desesperanza de lo que estaba sucediendo. Ya no hizo nada. El pelirrojo dejó entrar a los aldeanos por las puertas. Los invitó a venir a visitar la casa de su hermano menor. Les pregunté cómo les iba aquí. Los hombres estaban un poco confundidos. Crocus hizo un gesto de bienvenida con la mano hacia sus nuevos compañeros del bar. Dijo que a su hermano le dieron una habitación tan lujosa solo porque era hermano de la duquesa. Preguntó si pensaban que esto era justo. Y puso su mano sobre el hombro del gordo. Abrazó a sus dos nuevos conocidos por los hombros. Dios dijo que esta casa, donde siervos como ellos nunca habían puesto un pie, nunca pondría un pie hasta el final de sus vidas. Los hombres se miraron desconocidos. Uno respondió que no era tan injusto. Huskier se levantó y se cubrió con una almohada, exigiendo a su hermano que no intimidara a personas inocentes y rápidamente dijo que era mejor dejar que le pegara como ayer. Él obedientemente bajó los ojos y se cubrió el pecho con una almohada, abrazándola con fe. El pelirrojo se rió imperiosamente. Rompió el testamento de su hermano sin mucho esfuerzo. Le preguntó si quería pelear de nuevo. Se acercó y sostuvo al más joven por la barbilla, examinando los rastros de la conversación de ayer. Crocus le dijo a su hermano que era tan estúpido como Lily. Y esperaba que eventualmente cedería a sus demandas, tal como lo había hecho Lily hace unos años. Entonces el padre reprendió a su hija porque todavía no tenía hijos, a pesar de que estaba casada. La culpó por no poder tener éxito en ninguno. Shiloh Kiles puso a su hermano como ejemplo, que trabajó tan duro y creció tanto en la escala profesional. Crocus estaba de pie con el pecho orgullosamente adelantado y en la mano sospeita. El tipo puso una bolsa pesada sobre la mesa. Afirmó que Lily debió haber tenido sus propias dificultades. La niña gritó que ella también los ayudaba. Que ella fue quien encontró la mina de diamantes. Su padre afirmó que fue Crocus quien la trajo allí. Si no fuera por él, es poco probable que la niña hubiera podido encontrar ese lugar. El chico empezó a cuestionar las palabras de su padre. Dijo que esa era Lily. Pero el cabeza de familia miró a su hijo con los ojos entrecerrados. Tanto que no se cayó sin terminar la frase. Shiloh afirmó que la niña simplemente tuvo suerte. Crocus estaba de pie inclinando la cabeza obediente. Estaba enojado consigo mismo por no haber podido encontrar ese lugar primero. Y miró a su hermana mayor con envidia. Después de todo, estar a la sombra de su padre a esa casa. Crocus le dijo a su padre que haría arreglos para las personas enviadas a la mina. El padre advirtió a su hijo que el trabajo era duro. Y para que esté preparado para el desastre. El chico afirmó que se ocuparía de esto con antelación. Agradecí a mi padre sus consejos prácticos para gestionarlos. Crocus se dirigió a su hermana. Sostuvo que ya que él sería el responsable del poder. Le pidió que se comportara dignamente del título de aristócrata. Para que irradiara lujo y tranquilidad. Arrojó una bolsa frente a ella. Y de ella se derramaron monedas de oro frente a la niña. Dijo que no importa lo buena que sea. Le pidió que se quedara en su lugar. Diciendo que ella es solo. Hace unas semanas en el almacén de las Islas Top. Tres bolsas atadas con cuerdas cayeron al suelo a mis pies. Crocus dijo que preferiría no preguntar. El hombre respondió que cuidaría del próximo dueño. Y este era nuestro Tristan. Que había estado mucho. El hombre afirmó que ya no podría ver a Lily. Y no podía entender por qué podría ser útil. Agradeció a Crocus por visitar el castillo de invierno. Y después de pensarlo afirmó que Lily había cambiado. Le parecía como si ella se hubiera convertido en una persona completamente diferente. Empezó a mirar algunas cosas. E incluso a las personas con calma. A veces incluso Crocus le dijo que no pusiera excusas por su incompetencia. Que Lily recuperó su posición después de casi perder su propio... Pero Tristan no estaba de acuerdo con él. Argumentó que no valía la pena ir a la finca del duque. Dijo que el duque es como el rey del mismísimo infierno. La pelirroja informó que Tristan había regresado arriba. Y estaba difundiendo rumores sobre él. Todavía seguía sosteniendo al chico por la barbilla. Convenció de que debería llamarse duque Vladimir Winter. El rey del infierno. Luego solo asintió obedientemente. Crocus le dijo que fuera con Lily y le contara sobre ello. Dile que fueron los siervos quienes lo hicieron así. Los aldeanos observaron con horror en sus ojos. Hans le dijo a la señora que la inspección del territorio estaba autorizada para hoy. Le aconsejé que descansara bien hoy. Lily lo instó a ir primero. La duquesa le pidió al asesor una petición personal. Mientras estaba ocupada mirando a su alrededor, se perdió algo. La niña afirmó que tenía que cuidar de su familia. Y el consejero no sabía qué había en el corazón de la dama. Ella le respondió que efectivamente, cuando estaban en Cardis, vio a diente de león. Y a ella le preocupaba su aspecto, especialmente las marcas de una contusión en la frente, similar a un hematoma. Parecía como si alguien hubiera golfero la criada y rumpió. Ella gritó que algo andaba mal, que ha llegado un mensaje de Cardis. Lily preguntó con cautela qué pasó. La niña gritó, diente de león. León informó que el hermano de la duquesa resultó gravemente. La duquesa preguntó dónde estaba ahora su hermano. ¿Y dónde están esos campesinos? La criada respondió que estaban encarcelados y el señor Huskier se dirigió a la sala de recepción. Lily afirmó que necesitaba ver a su hermano con urgencia. Hans aseguró que iría con su amante. El asesor aseguró que si le pides al señor del castillo de Barks un periódico campesino, él te ayudó. Lady Lily tenía prisa por descubrir qué le pasó realmente a su hermano. Levantó el dobladillo de su vestido estrecho y corrió hacia él tan rápido como pudo. Se dijo a sí misma que si le pasaba algo, no podría perdonarse a sí misma. El chico estaba sentado en el sofá de la espaciosa zona de recepción, con la cabeza y los hombros agachados. Había nuevos cortes y moretas. La duquesa irrumpió por las puertas hacia él. Huskier lanzó una mirada culpable a su hermana. La niña comenzó a examinarlo y comprobar su integridad. Ella preguntó qué le pasó. El chico aseguró que todo estaba bien para él. Su hermana lo tomó por los hombros y lo miró a los ojos. Ella dijo que vio sus mentiras. Exigió que le dijeran de inmediato quién se atrevió a hacerle esto. Él respondió que los campesinos lo golpearon. Dicho esto, el destino de la gente común es vivir en una mansión lujosa. Lily preguntó qué significaba todo eso. Después de todo, según él, todo siempre estuvo bien para él. El tipo tartamudeó y dijo que ya no le gustaba estar aquí. Huskier se alejó de su hermana. Dijo que le gustaría volver con su padre. El prisionero volvió la cabeza hacia otro, sentado en un rincón de la celda. Preguntó si la señora ya lo había visto. El otro ordenó al primero que cuidara su leña. El tercero preguntó si su interlocutor perdonaría al tipo que golpeó a su propio familiar. El conde Walcus informó a los prisioneros que vendría la señora. Les ordenó que la saludaran cortés y obediente. Lady Lily miró con lástima a la pareja de siervos avergonzados. Dudaba que estos tipos pudieran atacar a Dandelion. La pareja le pidió a la señora que lo salvara. Uno dijo que simplemente, otro dijo que su hermano estaba celoso. La niña pensó que no importaba cómo los miraras, se veía extraño. Después de todo, los campesinos tenían demasiado miedo para ser criminales. Se inclinaron ante sus pies y se arrodillaron en la celda. La duquesa preguntó al conde si ya se había publicado el periódico criminal. Él respondió que también dudaba de la culpabilidad de estos dos. Tenía algunas preguntas, así que decidió tomarse un descanso. Lily razonó en voz alta, que tal vez había alguien más con esos dos. Después de todo, cuando estaba en Cardis, vio a un hombre sospechoso en Capu. Recordó que era alto y delgado. El conde prometió investigar este asunto, pero argumentó que encontrar a ese extraño no sería fácil. La niña miró a los ojos de un prisionero y luego de otro. Me pidió que le dijera honestamente si lo hicieron. El gordo, tartamudeando, insistió en que en realidad era todo el tipo del capó. El delgado le repitió que fue el de la capucha quien luego golpeó al hermano de la duquesa. Y que la misma persona los amenazó con matarlos si no aceptaban dar falso testimonio. Lily simplemente estaba horrorizada por las mentiras. Le pidió a Valcus que llevara a estas personas a un lugar seguro. Él estaba sorprendido. Los chicos se agarraron a las barras y se pararon en un área iluminada. La duquesa llamó la atención del conde sobre el hecho de que tenían las manos limpias. Y cuando golpeas a una persona hasta hacerla sangrar, siempre quedan marcas. El hombre gordo abrió mucho los ojos, sorprendido por la perspicacia de la señora. Les dijo a sus hermanos que quería que estuvieran seguros en su tierra. Y fue por ella que sufrieron. La duquesa se sentó de rodillas junto al ciervo y lo miró dulcemente a los ojos, pidiéndole perdón. Los hermanos prisioneros se inclinaron hasta el suelo. Pronunció palabras de agradecimiento lo mejor que pudo hacia lo mejor de su origen. Afirmaron que nunca olvidarían su amabilidad. La duquesa salió de la celda. Le dijo al comandante de seguridad que quería reunirse con otros testigos. Estaba segura de que probablemente tenía... Cortésmente le indicó a la señora a dónde debía ir. Dijo que el testigo fue obligado a esperar en la sala de guardia. El chico sentado allí sonrió y le dijo con bastante familiaridad a la duquesa. El conde Valcus se sorprendió. Lady Lily le preguntó a Crocus por qué estaba aquí. Pero entonces el horror apareció en su rostro. Le preguntó a su hermano si realmente... ¿Podría realmente darle una paliza a Huskier, su hermano menor común? Él respondió descaradamente que Lily atacó a Crocus. Ella lo acusó de que no tenía derecho a sustituir a los campesinos pobres. Que si quería conocerla de esta manera, bastaba con ver... Pero el hombre dudaba que ella simplemente lo dejara entrar. Se acercó a Lily, casi a quemarropa. Y afirmó que su padre estaba muy enojado por... Crocus dijo con los ojos entrecerrados. Que la hermana se equivocó al considerarse completamente segura. Habiendo adquirido una alta posición en... la hermana se equivocó al considerar que Dios se rompió la suerte. Él fue continuously donde él ejectó el mismo momento. Gracias.